24 tardes por orden de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en un procedimiento policial ocurrido aquí en la comuna de Puente Alto y que todo está relacionado con el hallazgo de una mujer sin vida al interior de su domicilio durante esta mañana. Fueron distintas heridas, distintas lesiones en su cuerpo las que provocaron su muerte y que fue dada a constatar por los propios familiares quienes la encontraron sin vida en su cama, en su domicilio en la comuna de Puente Alto. Vamos a recapitular todos estos hechos que ocurrieron justo en el sector de la avenida Nonato Co y que todo se remonta a una agresión, una discusión que ocurrió al frente de este domicilio justo al lado de un colegio municipal alrededor de las 22 horas aproximadamente, 22.30 en ese sector de la comuna de Puente Alto familiares y también vecinos comenzaron a escuchar fuertes gritos que se sentían y fuertes ruidos que se sentían al lado de este colegio fueron a ver qué es lo que estaba pasando y allí encontraron que esta mujer de 52 años estaba siendo presuntamente atacada por lo que dicen los propios testigos por su conviviente, un hombre de 51 años. Ahí la mujer fue víctima de distintas agresiones que finalmente la dejaron muy herida. Este presunto agresor escapó del lugar lo que fue también visto por los propios familiares. Sin embargo, una vez que este sujeto escapó después la familia estuvo en el lugar encontró a su familiar y allí se percataron que estaba muy herida. La tomaron, la ingresaron después hasta el domicilio la dejaron en su cama ellos pensaban que no iba a pasar más que era una agresión que no iba a provocar la pérdida de la mujer sin embargo estaban muy equivocados porque a eso de las 5 y media aproximadamente de esta mañana la madre de la mujer fue a verla a su cama y ahí se percató que ya no reaccionaba que había perdido la vida. Se tomó contacto de esta manera con carabineros carabineros de la comuna de Puente Alto llegaron hasta el domicilio para así realizar todas las diligencias establecer exactamente todo el móvil de todo este hecho. Después el caso fue entregado a la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios que ha estado realizando distintas diligencias hasta el lugar también llevó ya durante esta mañana el servicio médico legal con el fin de llevarse el cuerpo para llevarlo hasta ese órgano para así entonces establecer más causas cuáles fueron los tipos de lesiones lo cierto es que se pudo constatar la muerte de esta persona por un traumatismo encéfalo-craniano distintas lesiones que mantenía el cuerpo de esta mujer durante el hallazgo del cadáver ya en su domicilio los familiares, todos ellos apuntan a su conviviente este hombre de 51 años como el responsable una pareja con cerca de 30 años de relación no estaban casados ellos dos tenían dos hijos en común la mujer tenía otro hijo más tres en total tenía esta mujer y todos ellos, la familia apunta a este conviviente como el presunto responsable de la muerte de esta mujer de hecho la propia familia nos indicaba que habían antecedentes sobre distintas lesiones distintas agresiones pero que no habían antecedentes formales ante la policía solamente una constancia que se había establecido hace un tiempo atrás pero la familia asegura que era de manera muy constante que se registraban agresiones, golpes pero de estas características la familia decía que no había ocurrido antes el cuerpo de la mujer no fue trasladado hasta un recinto asistencial sino que los propios familiares tomaron el cuerpo lo llevaron hasta el domicilio allí esperaron a que la mujer pudiese evolucionar en su estado de salud sin embargo, perdió la vida la familia no lo llevó a un recinto ellos aseguraban que por todo el contexto del coronavirus y por todas las condiciones iba a ser muy complejo una situación que todo también tiene que ser investigado por este hallazgo de muerte que la policía de investigaciones hasta el momento ellos confirman que están investigando el caso como un femicidio ¿qué pasó con el agresor? este, o el presunto agresor escapó del lugar pero posterior a ello los propios familiares se entregaron a dar más antecedentes a la policía con el fin de dar con la ubicación de esta persona y fue encontrado por funcionarios de la policía de investigaciones en la vía pública está en una unidad policial se está viendo ahora su calidad es decir, está prestando declaraciones se va a ver si efectivamente podría estar vinculado o no y en ese caso podría pasar detenido una información que la policía de investigaciones también está tratando de desarrollar todo esto también con los antecedentes que puede entregar el Ministerio Público vamos a revisar algunas declaraciones durante esta mañana hemos conversado con la policía de investigaciones ellos entregaron más antecedentes también la familia entregó más detalles sobre lo ocurrido y también relataron que estos hechos no era primera vez que ocurrían en este domicilio aquí en la comuna de Puente Alto entre las 10 y media y las 11 escuchamos unos golpes de repente la fumabilidad no estaba todo con su cabeza partida él estaba sentado de hecho me faltó el respeto y arrancó siempre llegaba en estado de ebriedad mi hija me dice mamá me dice parece que está allá al frente mi hija entonces vamos a buscarla le dije yo la fuimos a buscar y ella estaba en el suelo botada así y bueno la recogimos en una frazada la trajimos acá antes de las 6 fui a verla y ya era yo pensé que estaba durmiendo porque ella era muy buena para dormir cuando dormía dormía impactantes también los relatos de la familia que accedieron a los medios de comunicación para entregar más antecedentes considerando también todo el contexto de la familia que está viviendo ellos quisieron entregar más detalles porque están pidiendo justicia ellos apuntan al conviviente de la mujer quien murió como el presunto responsable sin embargo todo es parte de la investigación también la familia aseguraba que la mujer tenía algunos problemas con el alcohol situación también similar que vivía el conviviente y que a la hora de toda esta agresión que ocurrió justo al frente de la casa a un costado de un establecimiento municipal aquí en la comuna de Puente Alto según la familia también ambos estaban en estado de alcohol se encontraron algunas botellas incluso uno de los familiares él relataba que encontró algunas botellas rotas con sangre y no se han encontrado algunos elementos como por ejemplo un arma cortopunzante o algún cuchillo porque las agresiones eso todo tiene que ser investigado sin embargo algunas botellas rotas fue lo que se encontró y que sin duda eso va a ser también parte de la evidencia que en estos momentos está en manos de la policía de investigaciones justamente la PDI entregó más antecedentes sobre este caso ellos explican también cómo fue el móvil de toda esta situación confirman que hasta el momento esto se indaga como un caso de femicidio así que los quiero dejar con parte de esas declaraciones ¿se investiga como femicidio? estamos investigando esa línea investigativa precisamente ya que los antecedentes que hemos recopilado hasta el momento dan cuenta de que en ese contexto estaba junto junto a la víctima la pareja ahí están las declaraciones que entregaba la policía de investigaciones sobre este caso en particular la propia Fiscalía Regional Metropolitana Sur ellos confirman que este caso está siendo hasta el momento investigado como femicidio de todas maneras todos los antecedentes también tienen que ser puestos a disposición de la justicia todo también está siendo recabado por la propia policía de investigaciones y más detalles vamos a tener pronto sobre este caso de todas maneras Rodrigo muchísimas gracias contigo más adelante vamos al Palacio de la Moneda reporte COVID-19 habla hasta ahora el Ministro de Salud Enrique París también agradezco a los equipos comunicacionales de la Moneda y de El Minsal hoy día en la mañana acompañamos al Ministro de Educación y al Alcalde de Santiago en el inicio y continuación de la vacunación para los profesores se partió con los profesores mayores de 60 años y quiero destacar la primera persona que se vacunó es hija de una profesora de más de 106 años que también fue la primera vacunada en Chile una de las primeras vacunadas en Chile hasta el momento la cantidad de personas vacunadas en Chile alcanza a la cifra de 1.072.670 mayores de 69 años de edad y la cifra total que la tenemos ahí la cifra total de personas vacunadas hasta el momento es de 1.922.691 personas hasta las 11 de la mañana obviamente que en la tarde se hará un informe un segundo informe involucrando a las personas vacunadas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde de hoy día y repito los mayores de 69 años y más afortunadamente imagínense ya son más de un millón de personas 1.072.670 personas y esto era muy importante para nosotros porque justamente los adultos mayores son los que más se enferman y son los que más se hospitalizaban en las unidades de cuidados intensivos la variación de nuevos casos a nivel nacional al día de hoy es de un menos 1% a 7 días y menos 15% a 14 días en el reporte diario de hoy día cuatro regiones suben sus casos y 12 regiones bajan sus casos hasta el día de hoy el 17,7% de la población nacional estaba en cuarentena tal como pueden ver en el cuadro siguiente hoy con los anuncios de esta día digamos que vamos a anunciar el subsecretario de redes en un minuto más el porcentaje de habitantes de Chile que está en cuarentena es solo el 9,2% de la población nacional en transición el 46,7% en preparación el 43,8% y en apertura inicial el 0,3% esto a partir del jueves 18 de febrero sin embargo los cambios que vamos a anunciar hoy día desde cuarentena a fase 2 es decir a transición van a comenzar el día de mañana a las 5 de la mañana la mayoría de los cambios o la mayoría de las comunas que van a pasar de cuarentena a transición corresponden a la región de los lagos y por qué porque la región de los lagos es la que ha tenido una caída más importante en los casos confirmados diarios como media semanal ustedes pueden ver ahí que en enero teníamos más de 600 casos confirmados y ellos han bajado prácticamente a 300 casos confirmados a la mitad gracias justamente al esfuerzo de la población de la región de los lagos de los equipos de salud y también hago un reconocimiento obviamente a los alcaldes especialmente a tres alcaldes alcaldesas la alcaldesa de Puerto Octay la alcaldesa de Puyegüe y también al alcalde de Quinchado ya que han hecho un gran esfuerzo para lograr bajar sus sus cifras de pacientes nuevos hoy además se conmemora el día del cáncer infantil envío un saludo simbólico a todas las niñas y niños con cáncer infantil y escuche bien Anita Luisa del hospital Calvo Maquena un saludo muy especial a usted Anita Luisa hospitalizada en el Calvo Maquena en la espera de un trasplante de médula que ya sé que está todo marchando bien y también a María Teresa Muñoz Méndez su mamá que me escribió un whatsapp y obviamente que aproveché el día para saludarlas un abrazo afectuoso y a través de ella también un saludo cariñoso a todas las niñas y niños con cáncer y también a sus madres y padres que nos están viendo probablemente muchos hospitales de Chile yo sé que están pasando por momentos difíciles pero con fuerza con esperanza y con tesón estoy seguro que superarán esta enfermedad y lograrán avanzar en la recuperación de las niñas y niños ¿por qué me refiero a esto? porque no todo es COVID-19 tenemos muchas otras patologías que tratar y muchas preocupaciones desde el punto de vista sanitario así que un saludo afectuoso a las niñas y niños con cáncer y sobre todo Anita Luisa a ti para que te mejores y tú representas a muchas niñas y niños que están esperando mejorarse a continuación pasaremos a dar cuenta de los anuncios de hoy día muy buenas tardes la evolución del paso a paso es la siguiente pasan de cuarentena a transición a partir de este martes el día de mañana a las 5 de la mañana en la región de Tarabacá las comunas de Iquique y Alto Hospicio en Antofagasta la comuna de Antofagasta en la región de Atacama las comunas de Copiapó y Diego de Almagro en la región del Bío Bío la comuna de Laja en la región de la Araucanía la comuna de Pucón en la región de Los Lagos las comunas de Castro Puyegüe Río Negro Puerto Varas Quillón Dalcaue Fresia Puerto Montt Osorno San Pablo Quinchao Quiemchi San Juan de la Costa y Ancud Puerto Octay y Curaco de Vélez pasan de transición a preparación esta vez desde el día jueves 18 a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso la comuna de Pedorca en la región de Ojiguis las comunas de Olivar Santa Cruz Nancagua Rancagua Coltauco y Coinco en la región del Maule la comuna de Rauco en la Araucanía la comuna de Curacautín en la región de Los Lagos Futaleufú en la región de Aysén la comuna de Aysén y en Magallanes la comuna de Porvenir muchas gracias subsecretario o faltan algunas perdona perdona perdón lo interrumpí de preparación a transición en la región de Valparaíso las comunas de El Tabo y El Quisco en la región de O'Higgins las comunas de Plasilla Marchihue Chimbarongo Pichidegua en la región del Ñuble las comunas de Ningüe Ranqui Ñiquen y Coelemu en la región del Bío Bío la comuna de Quilleco en la región de La Araucanía las comunas de Ersille y Ranaico pasan de transición retroceden en el fondo de transición a cuarentena esto es también desde el día jueves 18 a las 5 de la mañana en la región del Maule las comunas de Licantén y Pencaue y en la región de Los Ríos las comunas de Futrono y Mariquina ahí si terminamos gracias subsecretario perdonen la interrupción a continuación entonces vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy doctor Duñac por favor en cuanto a las cifras la situación de nuestro país es la siguiente debemos reportar tres mil trescientos treinta y tres nuevos casos de COVID-19 de los cuales dos mil ciento setenta y dos son personas sintomáticas y mil treinta y ocho son asintomáticas la cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a setecientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y uno de las cuales veintidós mil trescientos noventa y nueve son casos activos los casos recuperados son setecientos treinta y siete mil ciento veintiséis en cuanto a los fallecimientos de acuerdo a las cifras informadas por el DEIS debemos lamentar el fallecimiento de ochenta y tres compatriotas con lo cual las cifras de decesos asociados a esta pandemia asciende a diecinueve mil seiscientos veinticuatro en todo el país hoy día mil quinientas cincuenta y ocho personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos de las cuales mil trescientas cincuenta y siete se encuentran con apoyo de ventilación mecánica en relación a la red integrada hoy día disponemos de doscientas veintitrés camas críticas disponible en caso de ser necesario en cuanto a los laboratorios en el día de ayer se informaron los resultados de cincuenta mil seiscientos catorce exámenes PCR alcanzando a la fecha un total de ocho millones setecientos setenta y cinco mil trescientos nueve exámenes realizados a nivel país la positividad para las últimas veinticuatro horas a nivel país es de seis coma cincuenta y nueve por ciento y en la región metropolitana de cinco por ciento con respecto a las residencias sanitarias disponimos de ciento sesenta y seis recintos de hospedaje con una capacidad de doce mil setecientos cincuenta y seis cupos de los cuales ocho mil ciento sesenta y nueve se encuentran ocupados gracias ministro muchas gracias subsecretario antes de pasar a las preguntas quiero enviar también un saludo a verónica una de las mamás del grupo madres oncológicas de magallanes que me acaba de escribir un whatsapp y dice que están conmemorando ellas cinco años de la hermosa lucha en contra de el cáncer que afecta a sus niñas y niños así que verónica le envío un saludo cariñoso a ustedes a toda su agrupación y sabemos que vamos a salir adelante todos juntos todos unidos con la esperanza de que sus hijitas y sus hijitos se logren recuperar de esta enfermedad así que un saludo también a verónica de magallanes que acaba de escribirme y le agradezco sus palabras a continuación entonces pasamos a escuchar las preguntas del día cómo está ministro subsecretario muy buenas tardes carina zúñiga periodista de canal 13 quería preguntar sobre el retorno a clases qué es lo que ustedes esperan como ministerio entendiendo que hay críticas por ejemplo por parte del colegio de profesores que dicen que no están las condiciones para el retorno o por lo menos también alcaldes de la región del maule que dicen que tampoco podrían retomar las clases porque sus colegios están siendo ocupados para la vacunación cuál es el mensaje para los padres que están preocupados y atentos también a cuáles son las medidas si es seguro o no volver a clases en marzo bueno hoy día en conjunto con el ministro de educación Raúl Figueroa y con el alcalde de Santiago el señor Alessandri justamente dimos continuación a la vacunación de la población más susceptible y fueron incluidos obviamente ahora los profesores profesores de 60 años o más iniciaron hoy día su vacunación y continuaremos obviamente vacunándolos esta pregunta es muy importante porque aquí lo que dijo el ministro y lo voy a repetir y lo que dijo el alcalde en primer lugar la vuelta hasta el momento a clases es voluntaria si un papá o una mamá no quiere enviar a sus niños obviamente que lo respetaremos en segundo lugar es por eso mismo que estamos vacunando en forma ahora con una semana de anticipación porque ellos van a partir de todas maneras el día 22 a las profesoras y profesores de Chile para protegerlos a ellas y a ellos y también a los niños ahora haciendo la salvedad de que los niños en general han tenido muy poca contagiosidad o sea no transmiten el virus este virus por lo menos del coronavirus a los adultos mayores y además han tenido casos muy bajos de contagio en los colegios por lo tanto la seguridad va por un lado en el sentido de que los niños transmiten poco este virus no así el de la influenza y además obviamente estamos vacunando a los profesores para evitar que ellos enfermen con respecto a la pregunta de si hay centros educacionales que están sirviendo como centros de vacunación obviamente que para nosotros eso también es muy importante y se los agradecemos buscaremos la manera de ir transformando o trasladando esos centros hacia otros lugares y si no es necesario obviamente que tendremos que seguir vacunando en aquellos colegios y desafortunadamente aunque podríamos hacer todo el esfuerzo posible vamos a tener que seguir ocupando esos colegios porque la prioridad también es la vacunación y la salud de las personas con respecto a las críticas del colegio de profesores yo creo que ellos tienen que conversar con el ministro de educación y hacerle ver a él sus críticas yo sé que el ministro Figueroa los ha invitado a una mesa de diálogo y yo creo que eso debería ser la forma más correcta de avanzar en esta materia ministro pero particularmente cuando el colegio profesores dice que en fase 4 ellos podrían volver desde el punto de vista de la salud y cuando estén todos los miembros de la comunidad educativa inmunizados ¿eso podría ser así? yo repito que ese tema tienen que conversarlo con el ministro de educación y obviamente dialogar para que todos y todas puedan volver a clases con tranquilidad y ya pasada esta etapa de la vacunación en la cual hemos dedicado mucho esfuerzo a muchas personas y ahora también a los profesores nosotros también esperamos que ellos dediquen un esfuerzo a los niños de Chile que necesitan recibir educación yo hoy día agradecí a las profesoras y profesores todos nosotros todos los que estábamos ahí todos ustedes los periodistas que son también profesionales gracias a que llegaron a ser profesionales gracias a los profesores y profesoras que nos educaron por lo tanto tenemos una deuda con ellos y estamos tratando de vacunarlos justamente para que ellos puedan seguir desarrollando su labor con seguridad muchas gracias hola ministro ¿cómo está? muy buenas tardes usted daba el anuncio varias comunas que salen de cuarentena que pasan a etapa de transición después de más de cuatro semanas muchas de ellas digo ustedes ya habían explicado este plazo máximo que ustedes mismos habían impuesto estas cuatro semanas como máximo para una cuarentena sin embargo eso no se ha ido cumpliendo y le pongo el caso por ejemplo de Curan y Laue que están en cuarentena desde el 3 de diciembre conversaba con su alcalde me decía estamos golpeando ya en las nueve semanas de confinamiento se va a pensar en algún plan específico por ejemplo con estas localidades estas comunas que no han logrado bajar sus casos y que se tienen que mantener en cuarentena y tras los anuncios de hoy día preguntarle también cuánto pesaron las manifestaciones para que ustedes finalmente tomaran una decisión y saber si van a mantener este plazo máximo de cuatro semanas de cuarentena con respecto a Curan y Laue tiene toda la razón el alcalde estoy revisando aquí obviamente que lleva más de cuatro semanas de cuarentena y tiene una positividad del 49% de los casos con una positividad por BAC del 43% y una positividad por búsqueda por búsqueda médica perdón por asistencia médica del 57% el alcalde ha sido muy respetuoso y de hecho voy a conversar con él una vez que termine la reunión de prensa ya que usted lo nombra en esta pregunta y vamos a darle todas las ayudas y todos los consejos para que pueda bajar rápidamente el número de casos y pueda pasar de cuarentena por lo menos a transición nosotros sabemos que han habido ahí focos de pacientes infectados con coronavirus como una faena minera y otra empresa muy grande y obviamente que le daremos toda la ayuda para que pueda avanzar desafortunadamente con una incidencia con una incidencia de más de 987 casos por 100.000 habitantes no lo podemos hacer avanzar nosotros quizás no cometimos o no hicimos claramente el anuncio diciendo que íbamos a tomar en cuenta la incidencia y también la positividad de los casos para lograr avanzar así que si nos fuimos muy claros al hacer ese anuncio ahora pido disculpas hoy día y por eso preparamos el gráfico en el relato la región de los lagos que hizo un gran esfuerzo un gran esfuerzo logró que una gran cantidad de comunas pasaran justamente de cuarentena transición ahí estamos mostrando cómo bajó la curva y usted sabe Manuel que nosotros y al presidente tampoco le gusta responder ante las presiones ante las manifestaciones ante las tomas de caminos todo lo contrario nosotros estamos abiertos al diálogo a conversar tuvimos una reunión y creo que lo dije el sábado muy larga usted el sábado no vino porque tenía libre una reunión muy larga con el intendente con el Ceremi de la región de los lagos para justamente aclarar algunas dudas con respecto a las cifras y hoy día la mayoría de las comunas si no todas tuvieron descensos del 40% 50% hasta 60% por ejemplo de Alcaue 71% de San Juan de la Costa entonces obviamente cumplieron con los criterios y logramos hacerlos pasar a transición de lo cual me alegro mucho por eso felicité a la alcaldesa de Puyegua a la alcaldesa de Puerto Octay y al alcalde de Quinchado porque hicieron un esfuerzo gigantesco para lograr avanzar muchas gracias tercera pregunta si muy buenas tardes se sabe que debido a la pandemia hay personas que teniendo ciertas atenciones no las hacen por miedo a contagiarse y también el mismo hecho del funcionamiento de los establecimientos de salud ha generado igualmente o contribuye tal como lo anterior a que se amplíe la lista de espera por lo mismo se ha hecho un anuncio respecto de que se podría licitar esta lista de espera para que otros establecimientos de salud incluyendo privados puedan hacerse cargo de este problema si nos pudieran contar más detalles respecto de esta medida que se va a comenzar a aplicar por supuesto esta medida le corresponde a la subsecretaría de redes asistenciales así que le daré la palabra al doctor Alberto Duñac si efectivamente como todos ustedes saben producto de la pandemia muchas personas han visto postergadas sus atenciones de salud a pesar de que durante este periodo también hemos intentado privilegiar todas aquellas intervenciones tanto de urgencia como las oncológicas y todas aquellas cirugías y atenciones que pudiesen significar un daño para los pacientes sin embargo todo eso todo el esfuerzo que hemos hecho el número de pacientes que todavía tienen pendiente una atención médica o una resolución quirúrgica ha ido aumentando esperamos que una vez que esta pandemia nos amaine un poquito podamos retomar la actividad tanto médica como quirúrgica y en ese sentido hemos diseñado un plan especial que tiene un financiamiento de 150 millones de dólares justamente para atrapar este retraso con ello esperamos justamente priorizar aquellas patologías que tienen una mayor urgencia que tienen una mayor criticidad y también aquellas personas que han esperado más para la resolución de sus patologías en ese sentido primero vamos a estimular la actividad quirúrgica y la actividad médica dentro de los establecimientos de atención del sistema público de salud y en caso de ser requerida mayor actividad se van a licitar paquetes de prestaciones en determinadas regiones del país a esas licitaciones podrán postular todas aquellas instituciones que tengan la capacidad de resolver esas patologías con un estricto orden de prelación en primer lugar los hospitales correspondientes al sistema de salud en segundo lugar las universidades en tercer lugar los hospitales institucionales en cuarto lugar las instituciones sin fines de lucro y finalmente también los prestadores privados todos ellos van a entrar en este proceso y con bandas de precios fijadas y en función de estas capacidades y estas ofertas se irán asignando estos paquetes de patología el objetivo de esto es justamente ir más allá de la capacidad que hoy día tenemos de resolver patología utilizar dentro del sistema público de salud horarios extrafuncionarios y fines de semana de modo tal de ir resolviendo la patología a todos esos chilenas y chilenos que han visto postergadas por esta razón sus resoluciones muchas gracias muchas gracias subsecretario pasamos a la última pregunta si como están muy buenas tardes quería volver al tema de las vacunas esto porque en el informe del DEIS aparecen 134 personas entre 15 y 17 años vacunadas 8 han sido vacunados con la segunda dosis le quería preguntar ministro cuál es el criterio para vacunar a esos menores y qué características especiales tienen bueno como usted recordará en el grupo prioritario de vacunas está el cename y los funcionarios también del cename no solamente los menores dentro de la de los informes que hace el DEIS hace informes agrupados por edades este grupo entre 15 y 17 no significa que se hayan vacunado habitantes del cename o niños del cename de 15 la vacuna que nosotros destinamos al cename fue la vacuna Pfizer que está aceptada para mayores de 16 años por lo tanto todos estos adolescentes tienen más de 16 años y como la vacuna Pfizer se recibe la segunda dosis a los 21 días probablemente ya han alcanzado esa fecha y están vacunadas con dos dosis esto fue una preocupación muy importante del gobierno del presidente Piñera vacunar a los niños y niñas del cename que cumplieran las edades obviamente correspondientes según la certificación de la vacuna y también a los trabajadores del cename al igual como lo hicimos con los trabajadores de los centros ELEAM de larga estadía y a los adultos mayores ¿por qué? porque se sabe que en esas comunidades hay mucho más posibilidad de transmisión del virus y obviamente que me alegro mucho que ya hayan recibido algunos la segunda dosis sabemos que siete días después de la segunda dosis prácticamente tienen una inmunidad muy fuerte para evitar enfermar esa es la explicación Maribel muchas gracias buenas tardes y que tengan un muy buen día lunes esperamos el anuncio de la tarde con el número de las vacunas repitiendo que hasta el momento tenemos un millón novecientos veintidós mil seiscientos veintidós y ahí entonces el reporte diario COVID-19 con varios anuncios especialmente para la región de los lagos el ministro París destacaba la caída de los nuevos casos que se han dado en la región y de hecho se nota en el cambio de fase porque 16 comunas de esa región avanzan de cuarentena transición entre ellos Puerto Montt hay otras que también avanzan a transición como es Pucón Iquique Alto Hospicio y la otra cara de la moneda el Tavo y el Quisco comunas que retroceden a transición es decir van a tener cuarentena el fin de semana destacaba el ministro de salud que hoy el 17,7% de la ciudadanía se encontraba en cuarentena a nivel nacional y con estos anuncios el porcentaje de chilenos y chilenas que estarán en cuarentena se reduce a 9,2% cuatro regiones subieron sus casos y 12 regiones bajaron sus casos parte entonces de la información que entregó el ministro de salud Enrique París todos los cambios del plan Paso Paso porque son varios usted los puede encontrar en 24Horas.cl vamos a seguir revisando las principales noticias policiales de las últimas horas estamos nuevamente en contacto con Rodrigo Pérez Rodrigo te escuchamos seguimos revisando que también los protagonistas la mujer víctima la mujer víctima quien murió y también su conviviente un hombre de 51 años la familia asegura que se escucharon fuertes ruidos o fuertes gritos también salieron a ver qué pasaba vieron también que el conviviente escapó de este lugar y luego de aquello la familia fue a ver el cuerpo de la mujer que ya estaba muy grave muy herido y lo trasladaron después al propio domicilio donde durante toda esta madrugada estuvo al interior de su dormitorio en su cama y ya a eso de las cinco y media aproximadamente la mujer o más bien la madre fue a ver el estado de salud de su hija y ahí se percató que había perdido la vida todos los antecedentes después fueron puestos en primera instancia a disposición de carabineros estuvieron realizando distintas diligencias el propio la propia viga de homicidios de la policía de investigaciones ha estado realizando todas las diligencias para así esclarecer aún más este caso hay una persona el conviviente quien está en una unidad policial sin embargo hasta el momento se está viendo su calidad se va a verse que efectivamente va a estar o no detenido lo cierto es que nuevos antecedentes han surgido sobre este caso porque de parte de la fiscalía regional metropolitana sur nos confirmaron que entre 2006 y 2011 hubo denuncias de agresiones entre ambos denuncias de violencia intrafamiliar de hecho el conviviente fue condenado por lesiones menos graves por violencia intrafamiliar en 2011 y luego de aquello después no hubo más denuncias de violencia intrafamiliar lo cierto es que ya la historia ya se conoce tras estos casos entonces la mujer murió presuntamente a manos de su conviviente eso es todo parte de la investigación que deberá ser ahora esclarecido por parte de la justicia la familia está pidiendo justamente eso justicia que se puedan conocer más datos la propia familia reconocía que hubo constantes agresiones por parte de este sujeto contra la mujer en los más cerca de 30 años de relación que ambos tenían eran convivientes tenían dos hijos en común la mujer también tenía otro hijo pero la familia decía que siempre hubo agresiones por parte de este individuo contra la mujer solamente contra ella no contra otros integrantes de la familia sin embargo eso es todo parte ahora de la investigación que deberá establecerse es por eso que bien temprano a eso de las 7 llegó aproximadamente la policía de investigaciones en este lugar el cuerpo ya fue retirado por parte del servicio médico legal con el fin de ver cuáles son las otras heridas entre ellas un traumatismo encéfalo-craniano es una de las heridas que tuvo esta mujer en un caso que es indagado como femicidio aquí ocurrido en la comuna de Puente Alto seguimos revisando más informaciones policiales a esta hora en 24 Tarde vamos a revisar un caso que ocurrió durante la jornada de ayer en el Parque de los Reyes en la comuna de Santiago ustedes están observando cámaras de seguridad sobre un delito ocurrido en horas de la noche pero vamos a contextualizar todo esto cerca de las 21 horas un hombre estaba con su pequeño hijo de tan solo un año estaban caminando cuando sorpresivamente fueron abordados por dos individuos con cascos con armas de fuego quienes intimidaron a este hombre y a su pequeño bebé con el fin de robar un banano que mantenía dinero en efectivo hubo todo un forcejeo el hombre no quería ser víctima del robo los individuos querían llevarse el botín el banano y realizaron un disparo al aire aquí viene una situación muy compleja porque hubo una amenaza por parte de estos individuos de llevarse el menor de edad y aquí también el hombre obviamente no quería esta situación se resistió ante este hecho y aquí hubo un segundo disparo por parte de estos individuos y este segundo disparo impactó en la pierna izquierda de este bebé de tan solo un año los delincuentes al final escaparon no pudieron robar el dinero y el padre después se fue hasta el hospital Félix Bulnes a un recinto hasta ese recinto asistencial en un taxi con el fin de llevar así a su pequeño hijo quien estaba herido está siendo visto por distintos equipos médicos por este caso que quedó en manos de la brigada investigadora de robos de la policía de investigaciones para así esclarecer aún más detalles es bastante preocupante porque no solamente estamos hablando de un robo frustrado o un intento de robo para así llevarse este dinero en efectivo sino que estos sujetos no solamente eso realizaron al menos dos disparos uno al aire y otro fue el que impactó a este pequeño de tan solo un año quien tuvo que ser trasladado por parte de su propio padre hasta un hospital hasta un recinto asistencial donde se mantiene ahí siendo observado por equipos médicos sobre este caso también la policía de investigaciones ha entregado más antecedentes está a disposición de la fiscalía con el fin de esclarecer más detalles de este hecho ocurrido durante la jornada de ayer en el parque de los reyes así que vamos a revisar algunas declaraciones sobre este caso la víctima una persona de 40 años se desplazaba junto a su hijo de un año de edad por dicho parque en forma sorpresiva es abordado por dos sujetos quienes estaban desplazándose en una motocicleta con casco adosado a su cabeza y armas de fuego producto de esto se produce un forcejeo ya que la víctima mantenía un banano con dinero en efectivo quienes los sujetos tratan de robar este dinero y tratan de sustraer al niño con la finalidad de intimidar a la víctima por lo cual la víctima procede a proteger a su hijo produciéndose un segundo disparo el cual llega de lleno en su pierna izquierda ahí está con mayores detalles las declaraciones que entregó la policía de investigaciones sobre este caso en particular a las 7 de la mañana de esta jornada la fiscalía ordenó que sea la policía de investigaciones la que realice todas las diligencias en primera instancia se estableció una denuncia ante carabineros de la tercera comisaría de Santiago ellos tomaron parte de todo este procedimiento sin embargo con el pasar de las horas ha sido la propia PDI la que ha establecido que sea esta policía civil para así tomar todos los antecedentes sobre este caso la Virgo Centro Norte la brigada investigadora de robo Centro Norte de la PDI está llevando todas las diligencias sobre este caso bastante preocupante se está viendo también a estos sujetos la identidad si bien estaban con cascos se puede seguir el rastro de ellos por las cámaras de seguridad que han sido fundamentales para entender aún más este caso porque los registros que ustedes están observando corresponden a los minutos en que el padre con su hijo van hasta un automóvil para así ir hasta un recinto asistencial y por otro lado también está el registro donde se ven a estos dos individuos movilizados en la motocicleta quienes pasan muy rápido y se van del Parque de los Reyes todo esto también fue visto por los propios peatones transeúntes que a eso de las 9 de la noche estaban transitando por el parque ellos también vieron toda esta situación muy compleja por cierto hubo disparos entre medio entre ellos a un niño de tan solo un año quien está en un recinto asistencial en un caso ocurrido en el Parque de los Reyes en la comuna de Santiago seguimos revisando más informaciones a esta hora en 24 Tardes vamos ahora hasta la comuna de San Bernardo ustedes van a observar las siguientes imágenes de un camión tres cuartos con algunos daños en su parte frontal pero todo esto tiene una historia porque este camión fue arrebatado fue robado a un conductor durante la medianoche de la última jornada este conductor estaba con algunos trabajadores en la estación Maestranza realizando trabajos de reparación la estación Maestranza del Metro Tren mientras los trabajadores estaban afuera realizando todos los trabajos el conductor fue intimidado por al menos dos individuos quienes estaban con armas un armamento a folleo lo intimidaron le robaron el camión y así entonces se inició todo el escape por parte de estos individuos carabineros tomó conocimiento de este caso funcionarios de la 62a Comisaría de San Bernardo estuvieron realizando distintas diligencias con el fin de encontrar a estos sujetos y se tuvo una primera ubicación de este camión tres cuartos que ya estaba en manos de estos delincuentes en la calle Pirineo con calle Los Pétalos hasta ese lugar llegó carabineros porque se percataron que este camión tres cuartos estaba circulando por esa zona y los individuos al ver la presencia policial escaparon se inició de esa manera entonces una persecución un seguimiento por varias cuadras que terminó al final en el pasaje Luis Navarro Avilés como terminó de una manera muy inesperada porque estos delincuentes chocaron contra un poste del alumbrado público esto generó también algunas dificultades de luz en horas de la madrugada fue cerca de las tres aproximadamente de esta madrugada se pudo detener al final a estos dos sujetos presuntamente responsables de este robo con intimidación de este camión donde también se pudo recuperar esta máquina estamos hablando de dos personas de 19 años todos ellos con antecedentes policiales uno de ellos incluso ya había sido detenido en casos previos y se está viendo también la vinculación de estos dos individuos con otras bandas que han robado vehículos y es también parte del trabajo que realiza la policía porque de manera constante van realizando distintas fiscalizaciones con el fin de evitar el robo de vehículos situación que ocurrió con el robo de este camión durante esta durante esta medianoche pero que fue recuperado por carabineros durante esta madrugada tenemos también declaraciones sobre este caso policial la revisamos a continuación gracias a la rápida oportuna y eficaz acción de carabineros se logra la detención de dos individuos por el delito de robo con intimidación de un vehículo toda vez que estas personas fueron sorprendidas conduciendo un vehículo que mantenía encargo vigente por robo de esta forma se da inicio a un seguimiento controlado el cual finaliza con la colisión por parte de este vehículo que huía con un poste alumbrado público gracias a esta oportuna acción se logra la recuperación de un vehículo robado más la incautación de un arma afogueo la cual es utilizada para cometer este delito y además la detención de dos individuos también se está viendo si es que estos sujetos robaron otros productos del camión de todas maneras ya están detenidos van a enfrentar la justicia el conductor no resultó herido el susto por este robo con intimidación que ocurrió entonces ahí en la comuna de San Bernardo durante esta noche seguimos revisando más informaciones nos vamos ahora hasta la comuna de Quilicura porque carabineros detuvo a dos personas quienes comenzaron a atacar una patrulla policial y también quienes estaban movilizados en un automóvil sin sus placas patentes todo un procedimiento que ocurrió pasadas las 21 horas carabineros estaba realizando distintos patrullajes en el sector de la ruta 5 sur específicamente en la salida cañaveral de un momento a otro según la versión policial fueron atacados por 10 individuos quienes comenzaron a lanzar piedras objetos contundentes a esta patrulla de carabineros la mayoría de ellos escapó estaban también movilizados en automóviles se fueron de esa intersección pero carabineros comenzó a seguir a un vehículo con dos personas dentro una pareja un hombre y una mujer tras un seguimiento se pudo encontrar este vehículo fueron todos ellos detenidos estamos hablando de un hombre de 22 años quien va a pasar a disposición de la justicia una mujer también de 19 una mujer mayor de edad quien quedó apercibida tras este hecho y se está viendo también cuáles son los daños aunque por el momento no se reportó de carabineros y otras personas lesionadas vamos a revisar también declaraciones sobre este caso policial en el contexto de los permanentes controles y patrullajes preventivos que realiza personal de la prefectura de tránsito y carretera es que se logra la detención de dos individuos mayores de edad quienes habrían sido sindicados como los autores de unos daños ocasionados a un vehículo policial de igual forma estos individuos al ser controlados por personal de carabineros se dan cuenta y percatan que de igual forma tenían las placas patentes ocultas dentro del interior de este vehículo es por ello que carabineros y personal de la prefectura de tránsito y carretera mantendrá y seguirá realizando sus proyectos preventivos y controles exhaustivos para así brindar una mayor seguridad a toda la población y también se están revisando cámaras de seguridad de la ruta 5 norte a la altura de Cañaveral para ver la identidad de los otros individuos que escaparon tras estos ataques al carro policial ocurrido en la comuna de Quilicura bien parte de las últimas informaciones policiales que han ocurrido durante estas últimas horas pero sin duda vamos a estar muy pendientes muy atentos a lo que nos ha llevado aquí a la comuna de Puente Alto sobre este caso que es indagado como femicidio confirmaba la policía de investigaciones ocurrido durante las últimas horas tras el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer de 52 años al interior de su domicilio pero que todo esto tiene un trasfondo todo tiene también un antecedente previo porque se generó una discusión al frente del domicilio justo al lado de un colegio una discusión según los familiares entre su conviviente un hombre de 51 años y también la mujer de 52 discusión que terminó también en agresiones que la dejaron muy herida y los familiares después fueron a buscar a esta mujer con el fin de ver cómo estaba la llevaron después hasta su domicilio la dejaron en su cama y a eso de las 5 y media de esta jornada la mamá su madre fue a ver a su hija y allí se percató que estaba sin vida que había muerto los propios familiares apuntan a su conviviente como el presunto responsable con todos estos antecedentes después la policía de investigaciones lo encontró en la vía pública está prestando declaraciones en un cuartel policial se va a ver o no si al momento va a permanecer detenido lo cierto es que ya hay una persona que está en manos de la policía detenido hasta el momento eso está por confirmarse nos decía la policía de investigaciones algo muy preocupante habían antecedentes de agresiones entre 2006 y 2011 de hecho este sujeto había cumplido una condena por violencia intrafamiliar sobre este mismo caso han hablado las autoridades el servicio nacional de la mujer y equidad de género ha establecido algunas declaraciones sobre esta noticia así que las revisamos también a continuación desde el primer momento en que hemos tomado conocimiento de este posible nuevo femicidio consumado nos hemos activado a través del circuito intersectorial y nuestros profesionales de la región metropolitana están realizando las gestiones para poder determinar con claridad los hechos de ser así por supuesto que tendremos a total disposición de la familia todos nuestros programas de apoyo psicosocial y jurídicos para acompañarlos en este proceso de reparación y de atención otro dato también muy importante sobre esto es que en general en femicidios que han ocurrido durante este 2021 sin contar el que está siendo investigado ahora ya son 3 consumados 15 los frustrados muy importante también mencionar el número para así denunciar la violencia contra la mujer el 1455 el 1455 que está dispuesto por las autoridades con el fin de denunciar todos estos hechos para que así no ocurran un caso entonces muy lamentable que ha sucedido aquí en la comuna de Puente Alto por cierto más antecedentes vamos a tener en nuestra edición central de 24 horas Nico Rodrigo Pérez como siempre muchas gracias que tenga buena tarde nos vemos vamos a cambiar de tema hoy comenzó el proceso de vacunación a profesores y trabajadores de la educación esto en medio de las críticas del colegio y de profesores que piden no iniciar las clases en marzo ¿cómo ha sido este proceso? se lo preguntamos a Andrea Pino con todos los detalles Andrea buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes estamos en la comuna de Santiago más específicamente en la escuela básica Salvador San Fuentes donde comenzó la vacunación a las 9 de la mañana se extiende hasta las 16 horas estuvo acá el ministro de salud el ministro de educación y también el alcalde de Santiago recordemos que hoy comenzó la vacunación de los profesores los asistentes de la educación los educadores de párvulos directores administrativos manipuladores de alimentos entre otros la idea es vacunar a cerca de 513 mil personas todos trabajadores a nivel nacional de la educación para poder vacunarse presentar el contrato de trabajo o algún documento que acredite que están trabajando en un establecimiento de educación o también pueden descargar el certificado correspondiente de la página del ministerio de educación la vacunación comenzó hoy con los mayores de 60 años y el calendario se va a conocer probablemente en las próximas horas el calendario definitivo para saber cómo sigue avanzando este proceso el alcalde de Santiago nos explicaba que aquí en esta comuna se va a vacunar preferentemente a los mayores de 60 pero si una persona menor llegaba hoy a vacunarse será vacunada y así hemos visto que ha ocurrido y por eso mismo hubo algunos problemas durante la mañana que se han ido resolviendo el gran tema tiene que ver con el retorno presencial a clases el ministro de educación insiste en que de cualquier manera puede ser de manera mixta flexible las clases deben iniciarse en marzo mientras que el colegio de profesores dice que bajo ningún punto de vista está en las condiciones para retornar en los primeros días de marzo ¿por qué? porque quienes se vacunen hoy hoy lunes van a recibir la segunda dosis el 15 de marzo y habrá que esperar hasta aproximadamente el 21 de marzo para conocer los efectos y eso para quienes se vacunen hoy pero no estarán todos los profesores y trabajadores de la educación vacunados sino hasta fines de marzo así lo proyecta el ministerio de salud vamos a revisar en primer lugar las declaraciones del ministro de educación también del ministro de salud y del alcalde Alessandri que él dice el retorno en Santiago será voluntario flexible y gradual vamos a revisar las declaraciones hay muchos profesores que ya han sido inoculados porque comenzaron o entraron en otros grupos prioritarios y nosotros esperamos que a fines de marzo tal como ocurre con los otros grupos prioritarios que hemos señalizado deberían estar vacunados los profesores el año 2020 fue muy complejo para nuestros estudiantes para nuestros profesores nuestros asistentes de la educación y es importante que este año pongamos como prioridad la urgencia de recuperar todo aquello que se puede haber perdido durante el año 2020 poner a los estudiantes y su bienestar en el centro de nuestras preocupaciones y en ese sentido iniciar el año escolar en marzo con todas las medidas de seguridad cumpliendo con todos los protocolos con todas las adecuaciones que cada establecimiento ha debido realizar y que ya ha presentado al Ministerio de Educación nos parece que es fundamental nosotros estamos super claros y no nos perdemos ni un minuto el regreso es voluntario pero dicho eso también muchos padres apoderados se nos han acercado y nos dicen queremos los colegios abiertos por eso a partir de marzo tenemos una reunión el 22 con el gremio del colegio de profesores comunal Santiago con los asistentes con los apoderados van a estar abiertos pero el retorno va a ser voluntario los padres eligen voluntario flexible el que quiere presencial el que quiere por vía telemática y gradual vamos de a poco y habrá también una reunión entre el Ministro de Educación el Ministerio de Educación y los alcaldes en los próximos días vamos a tener más detalles respecto de esa reunión pero de todas maneras lo decía el alcalde Alessandri la última palabra es de los sostenedores en este caso de los alcaldes y también la última palabra por supuesto la tienen padres y apoderados que tendrán que ver cómo empieza este año escolar vamos a revisar las declaraciones del presidente del colegio de profesores que dice que bajo ninguna circunstancia están las medidas o las condiciones para iniciar este año escolar de manera presencial revisemos nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de volver en marzo fundamentalmente por las condiciones de la pandemia y porque más allá de la vacuna que por supuesto nos parece un elemento importante un elemento necesario y se valora a la fecha del 1 de marzo no vamos a tener en primer término las dos dosis pero además hemos planteado como condición el que se conforme al interior de cada una de las comunas consejos asesores comunales que es la propuesta que yo voy a hacer el día miércoles al consejo asesor para poder de una vez por todas escuchar a las comunidades educativas creemos que un diálogo central este mes de marzo precisamente es la oportunidad para poder iniciarlo y poder efectivamente entre todas y todos avanzar y buscar la mejor fecha para este retorno a clases presenciales ¿Qué dicen los profesores? las opiniones están divididas entre quienes dicen que se han perdido muchas clases ya de manera presencial no todos los colegios cuentan con las mismas condiciones hay muchos estudiantes que han tenido problemas de conectividad y por eso consideran que para equiparar la cancha deben volver presencialmente lo antes posible otros dicen en línea con el colegio de profesores no están las condiciones para un retorno presencial al menos los primeros días de marzo revisemos esto no es una verita mágica no es que la gente salió de aquí vacunada y está lista para recibir estudiantes no es así sobre todo porque los estudiantes movilizan los virus y los niños siempre lo han hecho en esta misma comuna hay 33.000 estudiantes el 80% no vive en Santiago o sea se tiene que trasladar de otras comunas y algunas tan diversas como Lampa San Bernardo para llegar a Santiago o sea si eso significa que va a meter a 33.000 estudiantes al sistema público al metro probablemente por las distancias al asignarse a las 7 y media de la mañana ¿cómo van a llegar esos estudiantes a sus casas? ¿cómo va a pasar con esas familias que no están ni cerca de ser inoculados todavía? creo que vamos ya por buen camino ¿no es cierto? porque esto a nosotros nos da una tranquilidad nos da una seguridad no del 100% todos sabemos que no estamos inmunes ¿no es cierto? que tenemos que esperar la segunda dosis que tenemos que esperar a junio pero sí te da una tranquilidad como para salir a trabajar más tranquilo a mí me tocaba el viernes por edad porque aunque tengo 65 pero cuando ayer comunicaron que hoy día empezaron a vacunar los profesores acá decidí venir para hacerlo rápido la responsabilidad de volver al colegio con los niños que va a ser mixto unos días por internet ya que no tenemos los medios tampoco y otros días en clase presencial entonces hay que estar preparados es necesario tal como dice la colega acá y yo trabajo en un colegio en la pintana entonces ya no todos los niños tienen acceso al computador las clases online y el freno de conectividad entonces se va a ver mucho en la brecha en los niños que tienen las facilidades y los que no entonces era necesario vacunarse porque como los trabajadores de salud trabajan y no estando vacunados trabajaron durante toda la pandemia yo creo que nosotros también tendríamos que estar preparados y sobre todo si ahora vamos a tener la primera dosis yo creo que sí que yo el año pasado trabajé todo el año presencial entregando canasta entregando guía a los alumnos y todo o sea yo estuve todo el año en el colegio si no es novedad de qué volver la opinión de los profesores divididos algunos que prefieren comenzar presencialmente lo antes posible otros más cautos que prefieren esperar comenzó el proceso de vacunación para todos los trabajadores de la educación antes se habló del 22 de febrero ahí era el inicio oficial pero se adelantó una semana tal como dijo este fin de semana el presidente de la república Sebastián Piñera y ese adelanto de una semana ha significado algunos ajustes qué tipo de ajustes bueno apurar un poco el tranco para comenzar con esta vacunación para los trabajadores de la educación y eso ha provocado también algunas descoordinaciones estamos nosotros en la escuela básica de Salvador San Fuentes en la comuna de Santiago más específicamente en calle Catedral y hasta acá llegaron muchísimas personas había una fila de más de 50 personas esperando desde muy temprano y lo que reclamaban es que algunos habían llegado primero por ejemplo al GAM de ahí los habían derivado acá porque este es el lugar de vacunación de los profesores pronto se instalará otro pero algunos no alcanzaron número porque ya la fila era bastante larga y habían también personas dentro del establecimiento ya esperando su turno y como este establecimiento está funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas tendrían que regresar mañana vamos a ver lo que se produjo cuando se comunicó esto y las reacciones también a ello primer día que abrimos este punto de vacunas ya tenemos cuatro vacunadores y dos personas en registro entonces ya repartimos una cantidad de números suficientes con lo que probablemente vamos a alcanzar a vacunar de aquí a la tarde los que estén pendientes o estén todavía pendientes de vacunas esto como les digo este primer día de apertura de este punto vamos a estar desde mañana también con más personas vacunando probablemente vamos a tener otros más vacunadores porque dependía de la cantidad de aforos que teníamos mira yo fui al GAM que hay un vacunatorio dentro del museo y súper ordenado con sillas muy poca gente pero yo soy profesora y pedí que me vacunaran porque hoy día ya correspondía y me mandaron acá de hecho tienen un cartel que es exclusivo este local para profesores es decir no exclusivo para profesores pero si los profesores debemos venir acá al menos en Santiago Centro ahora me quedo sin acá hay una fila enorme no sé qué va a pasar voy a esperar obviamente porque va a haber personas que yo encuentro que lo van a mandar a otro vacunatorio que está al lado que son mayores de 60 años que tienen otras posibilidades el resto de docentes de la educación parvulario esperemos que nos den un número porque este gobierno obviamente no se preocupa de nadie y mire y extrañamente llegué mucho más de 45 minutos que el joven el profesor estaba detrás mío no tenía número fue acá a pedir le dijeron que después lo iban a entregar algunos piden paciencia otros dicen que han venido desde otros puntos que falta información que hay desorganización que se está improvisando y bueno se adelantó una semana esta vacunación preferencial para todos los trabajadores de la educación y eso evidentemente ha generado varios ajustes el alcalde de santiago dijo esta mañana que en los próximos días se habilitará un nuevo punto de vacunación en santiago ya sea para trabajadores que ejercen sus funciones en la comuna o para profesores residentes de este lugar recordemos para finalizar lo que tienen que traer además de la cédula de identidad un documento que acredite que trabajan en determinado establecimiento educacional ya sea el certificado que pueden descargar desde la página del ministerio de educación o una credencial inclusive así que bueno comienza este proceso con la vacunación preferente de los mayores de 60 años hay detalles todavía que resolver el calendario para el resto de la semana seguramente lo conoceremos durante la tarde ya directamente mañana le preguntamos por este tema tanto al ministro de educación como al ministro de salud quienes dijeron que en las próximas horas debería estar ya en conocimiento de toda la población ese calendario para la orientación de los profesores y trabajadores de la educación para que sepan cómo sigue este proceso que los pone en este lugar preferencial dentro de aquellas personas que podrán recibir la vacuna antes Nicolás Andrea Pino muchísimas gracias por el informe buenas tardes y dos delincuentes protagonizaron un violento asalto en un local de comida rápida que era atendido por dos mujeres uno de ellos amenazó a la recepcionista con un arma de fuego Daniel Pérez nos entrega más detalles Daniel hola que tal como están todos muy buenas tardes si son gritos desgarradores los que realiza una de las mujeres afectadas por esta situación una mala experiencia que muy difícil olvidarán las dos personas que se encontraban al interior de este recinto un local un restaurante de comida rápida que se ubica al frente del hospital de emergencia de Curicó una situación que fue registrada también por las cámaras de seguridad del local cerca de las 23 30 horas cuando ingresaron dos delincuentes uno de ellos amenazando con un arma a una de ellas principalmente que era la cajera que se asusta bastante ante la llegada de estas personas en el video se ve que estaba tranquilamente al frente del computador donde hace los registros de los ingresos de los pedidos cuando llegan estas personas rápidamente y en cosas de segundos se llevan una especie de caja chica que finalmente era la recaudación de la jornada este local según nos cuentan los lugareños y también aquellos locatarios que son vecinos de quienes sufrieron este robo solamente abre de noche bueno ahora de día porque en verano cerca de las 21 horas cuando ellos abren todavía está de día pero sí ellos solamente tienen abierto de noche y se encontraron con esta desagradable situación una mujer con su abuela finalmente ellos son familiares las dos mujeres que se encontraron con estos delincuentes que ingresaron se llevaron esta caja y desaparecieron por la calle principal llamada Chacabuco es por eso también que luego de aquella situación llamaron a carabineros para realizar la denuncia correspondiente se comenzó a hacer una investigación y también un rastreo para ver si es que se encontraban las personas que habían ingresado a este local a este restaurante de comida rápida y finalmente fue detenido uno de ellos un menor de 16 años y el otro todavía está prófugo todavía no se finalmente no se da con el paradero de este antisocial pero según informó carabineros está muy cerca también a la detención de el segundo sujeto que habría cometido este delito algo obviamente impactante por la agresividad que tiene uno de ellos para finalmente entrar para sobrepasar esta barrera de plástico que tenían por el tema de la seguridad del COVID que se ha instalado en varios recintos de comida de restaurantes y para tomar la caja finalmente y llevársela se podría haber pensado a lo mejor buscaban algo más solamente ya sabían dónde estaba porque fue muy rápido lo que hace el antisocial ni siquiera se lleva el computador que tenía esta mujer del frente de la caja obviamente que después de esta situación pudimos conversar con algunos locatarios de este lugar bastante concurrido en el día está al frente del hospital de Curicó hay mucha gente que va todos los días a este sector pero que en la noche con poca iluminación se puede generar un foco preocupante de delincuencia y es por eso también que ellos dicen que prefieren no abrir de noche ellos solamente atienden de día y ya cuando comienza a anochecer cierran sus puertas no como este local y que paga las consecuencias lamentablemente con estos delincuentes que fueron muy agresivos en su actuar tenemos reacciones durante esta mañana luego de incluso la detención de uno de los delincuentes pasemos a escuchar las declaraciones no importa la cantidad que buscan asaltaron una noche fueron 7000 pesos que era lo que había en caja y se llevaron pero la violencia con armas entonces estamos tan expuestos no podemos trabajar tranquilos totalmente repudiable el tema de que no se puede estar seguro trabajando de noche amenazaron e intimidaron a la propietaria con su respectiva nieta con dos armas de fuego para ese momento lo que tenemos presente es que este menor de edad está también involucrado en otro tipo de delito con otro tipo de participantes también eso eso son las declaraciones posterior a este violento asalto el local de comida rápida que sufrió esta situación se encontraba cerrado durante esta jornada no ha abierto tampoco en estas últimas noches me imagino que por la mala experiencia que tuvieron estas dos mujeres que van a tener por días este recuerdo inmediato de la agresividad de estos dos delincuentes uno que llega con un arma larga o sea lo más probable es que haya sido un rifle no se sabe si es que era un rifle con balas reales o si era quizá un rifle a postones pero lo importante ahí es que lograron eso sí las mujeres no sufrir ninguna agresión más allá del susto se llevaron muy poco dinero en realidad los antisociales solamente 7 mil pesos si es un local que solamente atiende de noche y era un día sábado en una comuna que se encuentra en fase 12 y que el fin de semana tiene una cuarentena parcial no habían tenido muchos clientes y es por eso que también hay un reclamo por parte de las personas que trabajan en ese sector que se aumente la seguridad que haya más vigilancia no solamente en el hospital en el recinto asistencial donde sí se ve un mayor control policial por alrededor por la gran cantidad de personas que recibe todos los días sino que también a aquellos locales que colindan este hospital y que se vieron aquí enfrentados ante una compleja situación dos mujeres en este violento asalto bien muchísimas gracias por este reporte muy buenas tardes que estén muy bien y desde hoy están abiertas las postulaciones para el nuevo subsidio al empleo protege que busca apoyar económicamente a todas aquellas mujeres que tienen hijos menores a los dos años Daniela González tiene todos los detalles Dani ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás Nico? muy buenas tardes claro se trata de una ayuda económica de 200 mil pesos para las madres trabajadoras que vieron suspendidas sus actividades laborales durante este año de pandemia se trata de la tercera línea del subsidio al empleo denominada línea protege hoy día comenzaron las postulaciones y estarán abiertas hasta el 28 de marzo se trata de 200 mil pesos que son depositadas de manera directa en la cuenta bancaria del trabajador o trabajadora que sea beneficiado con este subsidio claramente nos decían las autoridades que este beneficio puede ser gastado en una sala cuna por ejemplo que cuide a los niños menores de dos años o también en la contratación de algún trabajador o trabajadora de casa particular para que cuide así también al menor de edad en su casa es muy importante mencionar que esta ayuda social llega a las personas que no han sido beneficiadas con el derecho universal a la sala cuna eso quiere decir trabajadoras independientes o trabajadoras que trabajen en empresas con menos de 20 empleados muy importante también mencionar que es una ayuda que pretende evidentemente ir en primera instancia a las mujeres pero también puede llegar a padres que estén en cuidados de niños menores de dos años por cada niño estos 200 mil pesos son por cada niño menor de dos años que requiera un cuidado especial y no solamente para mamás o papás que trabajen fuera de sus casas también para los que realizan teletrabajo considerando que realizar una labor como el teletrabajo y a la vez el cuidado de los niños es sumamente cansador para quien lo realiza conversamos hoy día con el ministro subrogante de la cartera de trabajo también con la ministra de la mujer y de equidad de género esta cartera muy importante porque según señalan las cifras el 97% de los trabajos no remunerados realizados lo hacen precisamente las mujeres escuchemos esas declaraciones que las mujeres han sido las principales afectadas por la pandemia hoy día las labores domésticas las labores de cuidado las labores de cuidado infantil son llevadas a cabo mayoritariamente por mujeres en nuestro país tenemos una ausencia de corresponsabilidad el 97% de quienes hoy día no trabaja remuneradamente por razones familiares permanentes son mujeres y por eso queremos crear esta nueva herramienta que consiste en un subsidio directo de 200.000 pesos mensuales que se va a pagar sin intermediarios de manera directa a las trabajadoras el año 2020 700.000 mujeres salieron de la fuerza laboral con todas las implicancias que ello conlleva y la mayoría de ellas ha sido precisamente porque la red de cuidado ha estado suspendido por la crisis sanitaria sabemos que muchas de nosotras necesitamos volver a trabajar pero también necesitamos tener la tranquilidad de que nuestras hijas e hijos están bien cuidados este subsidio lo pueden utilizar en un jardín infantil o con una vecina o con un familiar o con quienes ustedes definan el gobierno lo que más quiere es que haya más y mejor empleo pero para eso hay que apoyar está la línea contrata está la línea regresa y ahora se nos suma la nueva línea protege por lo tanto aquellas mujeres que tengan hijos menores de dos años la idea es que postulen las postulaciones ya están abiertas y ya hemos recibido durante esta mañana las primeras postulaciones de las mujeres y de los padres también que estén al cuidado de los hijos claro pueden postular a este subsidio trabajadores dependientes y también independientes en el caso de los trabajadores dependientes deben presentar cuatro cotizaciones de los últimos 12 meses y en el caso de los trabajadores independientes deben contar con cotizaciones en la operación de renta 2020 en una primera instancia esta postulación a este subsidio comenzó hoy día 15 de febrero finaliza el 28 de febrero nos adelantaban las autoridades que a eso de las 11 de la mañana ya más de 2.000 personas habían postulado a esta ayuda gubernamental hay una segunda instancia de postulación en caso de que algunos no salieran beneficiados en este y es desde el 1 de marzo hasta el 20 de marzo es un beneficio que se depositará directamente un mes después de salir beneficiado con este subsidio conversamos hoy día con algunos padres que veían de forma muy positiva esta ayuda que evidentemente brindará ayuda económica para que puedan ingresar a sus hijos menores de 2 años a Salacuna y así volver al trabajo un poco más tranquilos escuchemos esas declaraciones ¿qué significa este subsidio para ti en la práctica? no, o sea nos da mucho tranquilidad de partida porque sabemos que Benjamín está bien en el jardín y nos ayuda un poco económicamente porque no es barato el jardín ya entonces se hace mucho más liviano digamos aprovechar este beneficio para el jardín de Benjamín para que él venga al jardín se entretenga la prenda y nos aliviene un poco la pega a nosotros bien son 200 mil pesos que serán entregados de forma directa entonces a las madres o padres que vieron suspendidas sus actividades laborales debido evidentemente a la situación de la pandemia en el año 2020 puede postular en www.subsidioalempleo.cl postular desde hoy día 15 de febrero hasta el 28 de este mismo mes y también conocer más detalles de este nuevo beneficio que pretende llegar en ayuda directa de las madres y padres trabajadores perfecto Daniela muchísimas gracias por este informe que esté muy bien nos vemos y se mantiene el interés por los murales de Mola Ferte en Valparaíso esta jornada la galería Bahía Utópica inauguró la exposición de cuadros que consta de 25 piezas y estará abierta hasta el 12 de marzo Hans Christensen nos informa Hans ¿qué tal? buenas tardes hola Nicolás muy buenas tardes ¿cómo estás? nosotros le seguimos la pista al paso de Mola Ferte acá en nuestra región especialmente en la ciudad Puerto Valparaíso de esto ustedes ven a mi espalda lo que fue el puntapié de estas obras de arte que hoy día culmina este proceso en la Bahía Utópica con esta exposición que ha sido denominada como procesión son 25 obras de la artista chilena ganadora del Grammy y que han tenido muy expectantes a toda la población porteña toda la gente acá en Valparaíso y muchísimos también turistas que producto de los permisos regionales han llegado hasta este lugar nosotros en este momento nos encontramos en el Cerro Alegre la galería está solamente a unas cuadras de este lugar y ustedes ya lo están viendo en las imágenes la expectación ha sido muchísima y desde muy temprano de hecho para poder hacer ingreso a ver estos cuadros de la artista chilena había que pedir hora vía internet vía web producto de los aforos también a raíz del COVID y eso muchas personas no lo sabían llegaron de igual manera afuera de la galería utópica para ver si es que podían hacer ingreso y ver parte de estos 25 cuadros de la artista chilena sin embargo no pudieron van a tener que esperar estas obras van a estar siendo expuestas hasta el 12 de marzo y por lo tanto aún hay tiempo para visitarla pudimos conversar con algunas de las personas que llegaron muy temprano acá al paraíso a ver si es que podían hacer ingreso a la galería utópica veamos lo que nos dijeron está en toda la reserva hecha hasta el 12 de marzo que se supone que iba a estar acá nos quedamos con las ganas la verdad que no tengo como una expectativa porque la mamá no puede sorprender así que voy preparada para lo que sea pero estoy encantada de estar aquí hoy día para poder admirar esta obra de arte ella es una sorpresa es un baúl de sorpresa así que estoy muy contenta feliz mon es un baúl de sorpresa no decían algunas de las fanáticas que escuchábamos aquí en imágenes pero nosotros le dábamos cuenta de que esta exposición es el proceso culmine es la etapa final de algo que podríamos denominar tres pasos de lo que ha sido el camino el andar artístico de Montlaferte acá por el puerto y uno de estos pasos tiene como protagonista este mural que los paso a dejar en las imágenes de Bastián Valdivia que nosotros se lo mostrábamos la semana pasada causó muchísimo interés por parte de todos los porteños que de hecho hemos visto que desde muy temprano siguen llegando hasta este lugar para sacarse fotos fotografiarse con esto pero durante el fin de semana ocurre esto que ustedes ya están viendo en imágenes la obra fue vandalizada por desconocidos no se sabe fue durante la noche se encontró eso sí una botella con pintura negra y finalmente terminan dañando este regalo de alguna manera que hacía el artista nacional a todas las personas que llegasen al puerto de Valparaíso sin embargo esa situación no ha mermado el interés de las personas por llegar aquí hemos visto a muchísimos de ellos que de igual manera se fotografían con esta obra de arte que ha sido denominada día uno fue el primer mural que inauguró Montlaferte acá días posteriores inauguró otro en el cerro cárcel que tiene una temática marina llamar a la conciencia a las personas que no contaminen los mares los océanos con el plástico han sido los dos murales entonces que el artista nacional Montlaferte inauguró acá en Valparaíso la gente ha condenado completamente esta situación que afectó a este mural acá día uno en el cerro alegre pero han llegado de igual manera a sacarse fotos a verlo a contemplarlo en esta ciudad patrimonial pudimos conversar con los dueños de la galería con los dueños de esta casa también escuchemos lo que nos dijeron el consejo nacional de los monumentos que ya se pronunció nos invitó a regularizar el mural de verdad estábamos bastante asustados nerviosos porque todo esto es tan nuevo para nosotros nosotros no nos ha llegado nada no nada nada nadie de ninguna institución es muy bonito es arte y pero lamentablemente me encuentro con la sorpresa de que está está tachado no deberían de hacer ese tipo de vandalismo porque eso es vandalismo no deberían hacer los chicos de este de este lugar de algo algo famoso dentro de este de respetarle más que todo como dice para que podamos venir a visitar estos lugares turísticos muy excelente muy bonito se le ve pero lástima de que la gente lo haya dañado de esa manera que no está bien una lástima que lo hayan dañado entonces escuchamos de voz de los porteños también de los dueños de esta fachada recordemos que generó polémica este mural con la seremia de cultura y las artes quienes dijeron que no existían los permisos correspondientes para poder pintar este mural en este sector patrimonial de Valparaíso nosotros vamos a quedar muy atentos entonces a ver qué ocurre si siguen llegando más turistas o no a visitar las obras de arte de Montlaferty recordemos que su exposición va a estar expuesta como bien digo hasta el 12 de marzo acá en la ciudad de Puerto Nicolás bien Hans gracias que estén muy bien nos vemos y en otro tema siete bañistas fueron arrastrados mar adentro en la playa de la Serena la emergencia desató un amplio operativo donde el trabajo de carabineros con bomberos fue fundamental Macarena Amilla nos cuenta más detalles de este hecho Macarena ¿qué tal? Buenas tardes Nicolás tú lo decías nos encontramos específicamente en la avenida del mar con unos 20 grados 18 más o menos un poquito de ahí sensación térmica porque estamos justo en el lugar donde se viralizaron estos registros y tú lo comentabas donde siete bañistas fueron arrastrados hacia adentro ellos estaban ahí disfrutando del mar eran cinco adultos y dos menores de edad turistas según nos comentaba el salvavías ahí que en unos segundos más vamos a estar escuchando sus declaraciones lo que ellos nos comentaban era que en este lugar específicamente en el sector de cuatro esquinas existen aproximadamente seis corrientes distintas por lo mismo y ustedes van a poder observar hay banderas blancas en toda la longitud de este sector por lo menos de la avenida del mar en la serena estamos hablando de cinco kilómetros que se encuentran hoy día con bandera roja ¿qué pasó ese día? fueron siete personas como yo les mencionaba que estaban adentro que estaban disfrutando pero que lamentablemente comenzaron a bañarse y nadar algo que no se puede hacer en esta playa la gente puede ingresar en eso no hay problema puede ingresar a refrescarse que es la palabra que nos decía el salvavidas pueden refrescarse y que el agua no llegue más allá más arriba de la cintura cuando el agua comienza a subir a estar a la altura por lo menos del pecho o ya del cuello las personas tienen que comenzar a salir y ahí fue lo que sucedió ese día el día viernes donde siete personas comenzaron a ingresar ingresar y por el tema de la corriente estaban cada vez más adentro lo vieron los salvavidas que se encontraban en su torre respectiva y hicieron el llamado también de emergencia a los otros salvavidas que se encontraban en la playa quienes también nos comentaban tuvieron que llegar hasta el lugar tuvieron que correr porque no era solamente una persona sino eran siete personas y entre ellos cinco adultos y dos menores ustedes también lo mencionaban participaron no solamente salvavidas sino también carabineros quienes ingresaron al lugar eran carabineros que estaban de turno y ingresaron a la playa al mar a poder rescatar a las personas cuando ya hay que mencionarlo los salvavidas habían hecho la labor así que pasemos a escuchar las declaraciones de carabineros y también del representante acá de los salvavidas los carabineros que se encontraban de servicio en avenida del mar fueron alentados por las personas que estaban en el lugar de que determinadas personas se encontraban pidiendo auxilio producto de que no podían salir desde el mar por el oleaje que había en ese momento los carabineros sin dudarlo en ese momento se ingresaron al mar para poder ayudar y cooperar en el rescate de estas personas que eran cinco adultos y dos menores en ese momento cuando se dio aviso de la emergencia fue salvavidas quienes nos avisaron a nosotros la torre de al lado mis compañeros de la torre Gaviota avisaron una coordinación que se estaba efectuando una prevención que habían personas en el agua que se estaban ahogando entonces nos pidieron a nosotros como apoyo nosotros llegamos después y cuando salvavidas ya estaban en el agua con las personas ya tenían la situación más o menos controlada nosotros cuando íbamos ingresando al mar vemos que estaba carabineros también en el agua con el agua hasta el pecho y diciéndonos que ayuda que por favor que ayudáramos que hiciéramos algo y nosotros les decíamos que como si no eran rescatistas que se retiraran del lugar porque era peligroso para ellos también se estaban con su uniforme de trabajo casi completo entonces nosotros llegamos nadamos muchísimo hacia adentro porque la gente estaba por lo menos 200 metros pasada la rompiente claro y ustedes lo escuchaban tanto de carabineros como de salvavidas ingresaron tres cabos fueron los que pudieron acercarse y socorrer también ayudar en las labores que estaban ya realizando los salvavidas pero también el llamado que ahí hacen es a que solamente las personas que sean aptas y quienes se encuentran totalmente preparadas para hacer este tipo de rescates lo realizan porque claro se expusieron también uno entiende que es un acto bastante temerario donde quieren ayudar a las personas pero haber ingresado con su uniforme completo incluso con zapatos nos comentaban también los pone en riesgo así que fueron tres cabos yo les mencionaba los que ingresaron además de los propios salvavidas los equipos que se encuentran desplegados en la playa en la avenida del mar son 15 salvavidas los que se encuentran en este sector y ustedes también los pueden ver en imágenes banderas rojas eso es lo que hay hoy día en la avenida del mar y también les preguntamos a las personas principalmente a los veraneantes que han llegado hasta este lugar primero si conocían que la mayoría de las playas en la serena no eran aptas para el baño y si ellos por lo que podían apreciar se estaba respetando esta medida pasemos a escuchar las declaraciones y los que nos comentaron respecto a este tema ¿saben que no hay que bañarse en esta playa? por la bandera roja claramente que no claramente que no y justo veníamos pensando conversando lo mismo con los niños chicos porque tienen un oleaje muy grande muy fuerte esta playa así que eso no tenía idea el año pasado vinimos y y no tuvimos problema la verdad que no me había dado cuenta de la bandera roja así que bueno hay que hacer si si está la bandera puesta si si no la gente se baña igual pero en realidad que se respeta bueno nosotros estábamos más allá hoy día nos cambiamos a otra cabaña pero bien los días que hemos estado acá bien todo bien no hemos tenido ningún problema yo sé por eso no me baño usted me ve así siempre que baño entonces vengo a mirar a pasear a mi perrito nada más que eso claro y ustedes lo escuchaban hay veraneantes que saben efectivamente que en estos lugares no pueden bañarse y hay otras personas que lo desconocían lo importante y también lo mencionaba el salvavías es que la gente tenga conocimiento hasta donde puede ingresar al mar porque si bien ellos dicen son casi 5 kilómetros de playa las que tenemos es imposible decirle a la gente no, no ingrese a este lugar no disfrute de las playas ellos pueden hacerlo pueden ingresar pero lo que no pueden es bañarse bien digo no pueden nadar ni pueden flotar pueden ingresar como ustedes lo están viendo hasta una altura que les llegue máximo a la cintura más allá de la cintura comienza a ser bastante peligroso y una cifra bastante importante que nos entregaba la Armada es que a nivel nacional desde el 2019-2020 la temporada estival pasada se registraron 318 rescates en todo nuestro país hoy día van 121 a la fecha hasta el 15 de febrero así que esperemos por supuesto que lo que pasó el día viernes acá en la ciudad de La Serena no se vuelva a repetir acciones bastante temerarias y a tener bastante cuidado porque los turistas que vean principalmente estas banderas rojas el llamado es a tener mucha más precaución que en cualquier otra playa bien digo una bandera roja indica que la playa no es apta para el baño así que lo que hay que hacer es tomar las precauciones necesarias y que nunca el agua sobrepase la altura de la cintura clave el autocuidado para aprovechar las playas Macarena muchas gracias nuevamente que tengas buena tarde nos vemos internacional revisamos la información del mundo a esta hora junto a Andrea Aguilar ¿cómo estás Andrea? ¿qué tal? ¿cómo estás Nico? muy buenas tardes iniciamos con los ojos puestos en lo que está sucediendo a esta hora en Argentina porque faltan al menos unos 40 minutos para que se dé el desplazamiento del cuerpo del expresidente Carlos Menem hacia el cementerio islámico recordemos que estamos viendo la imagen en vivo justamente esos últimos momentos que hay en el salón azul recordemos que también fue algo que inició también desde las 8 de la noche en el día de ayer se empezó a generar también algunas visitas por parte de centenares de partidarios también se dio la llegada de la vicepresidenta Cristina Fernández de toda la familia del expresidente fallecido recordemos ayer a la edad de los 90 años durante la jornada de hoy se ha visto sobre todo allegados a la familia allegados también dirigentes políticos quienes han estado acompañando durante toda la jornada a su lémita que ha sido la protagonista y ha sido la que ha dado también la cara a los medios de comunicación la que ha conversado en una primera instancia para poder agradecerle a los medios argentinos el acompañamiento que ha tenido durante el padecimiento de su padre y también después del fallecimiento hoy de hecho fue cuestionada por la prensa argentina sobre si había tenido algún tipo de relación o algún tipo de comunicación con la ex primera Miss Universo Cecilia Boloco si había tenido alguna conversación también con Máximo repasemos parte de las declaraciones que justamente ella entregaba a la prensa argentina desde a las afueras del Congreso Nacional les agradezco a todos porque sé que siguieron cada momento el tiempo con mi papá y en la Argentina ¿le tiene algún contacto de Cecilia Boloco y de su hijo Máximo? yo le con Máximo sí, sí antes que un poquito antes lo llamé para que él pudiera venir y organizar para que él se pudiera despedir un tiempo antes de mi papá y estuvo acá y bueno nada eso ¿Máximo pudo ver a tu papá en diciembre? sí, sí claro estuvimos juntos sí, sí sí, vino y estuvimos juntos toma ¿cómo están tus hijos ahora Solomita? están muy tristes porque se fue el abuelo y el abuelo era un abuelo un gran abuelo recordemos que Cecilia Boloco también publicó en las últimas horas un comunicado en el que agradece la posibilidad de que su hijo Máximo hubiera podido compartir con su padre a solas despedirse también de cierta manera ella también compadece a la familia del expresidente Menem asegura que espera que descanse en paz aparte de eso también se han dado durante las últimas horas bueno el recibimiento del ataúd se hizo formalmente por la vicepresidenta argentina por Cristina Fernández que recordemos también dio un breve mensaje a través de redes sociales dirigido particularmente a su familia a prestar las condolencias protocolarias sin embargo fue ella la encargada como presidenta del Senado de hacer el recibimiento formal del ataúd sin embargo también después estuvo el presidente Alberto Fernández mucho más cálido mucho más cercano a la familia también del expresidente Menem vemos entonces las imágenes en las que él anoche se acercaba también a darle una despedida a Menem pero como ellos fueron centenares los argentinos que en las últimas horas se agolparon a las puertas del Congreso Nacional hoy ha sido también una digamos una algo más con menos cantidad de gente por decirlo de alguna manera pero veíamos las filas que se habían dado también en el día de ayer repasemos parte de las declaraciones que entregaban algunos menemistas que destacaban por un lado el legado de Carlos Menem y que también lo mencionaban como uno de los presidentes más icónicos en la década de los 90 para Argentina el mejor presidente que tuvo Argentina nada más lo amé toda la vida la gente se dio el gusto de cambiar acá comprar autos comprar viajar porque podíamos hacer daba trabajo a la gente un tipo que no era tan buena persona por eso estoy acá con lluvia con truenos estamos acá él siempre quiso la patria que siempre quiso los argentinos que siempre quiso los pobres y que siempre quiso la unidad la unidad de todos los argentinos pero esta no ha sido la única reacción o las únicas reacciones que se han dado en el vecino país a raíz de la muerte de Carlos Menem también se han dado pronunciamientos en contra particularmente de organizaciones sociales de hecho una de las zonas en Argentina el río tercero en Córdoba el lugar donde hace 25 años recordemos se dio la explosión de una fábrica militar en una causa que Menem de hecho tenía que responder los próximos 10 días ellos decidieron no sumarse a esos 3 días de duelo que habían sido declarados en el día de ayer por la Casa Rosada esto también en forma de protesta también se dieron a través de redes sociales los pronunciamientos de la delegación de asociaciones israelitas argentinas DAIA vemos ahí los tuits que publicaron en redes sociales diciendo que Menem de cierta forma fue negligente tuvo desidia para investigar los peores atentados terroristas que han ocurrido en Argentina y que ocurrieron durante su gobierno y aparte de esto también se dio uno de los pronunciamientos quizás el más polémico por parte de Ebe Bonafini la fundadora de Madres de Mayo que de hecho tuvo palabras poco halagadoras para el expresidente Menem aseguró que no lamenta la muerte que tampoco desea que descanse en paz porque fue un hombre que le hizo mucho daño a su país y que se dedicó a la farándula en momentos en los que los argentinos se morían de hambre sin embargo son declaraciones que contrastan también con las que daban centenares de argentinos a las afueras del Congreso donde aseguraban que gracias a Menem pudieron comprar su primera casa o su primer auto o muchos de ellos ir a la universidad durante esa década de los 90 estamos entonces atentos a lo que va a suceder en la próxima media hora cuando va a concluir el cortejo fúnebre ya en el cementerio islámico en donde va a ser enterrado Carlos Menem junto a su hijo Carlos Facundo que recordemos también falleció en 1995 y está enterrado en este lugar será una ceremonia en la que estará dedicada únicamente a su familia vamos a avanzar en otras temáticas internacionales y veamos también lo que ha sucedido en Reino Unido porque comienza una polémica cuarentena en los hoteles resulta que los residentes los británicos y los irlandeses que quieran regresar a su país y que estén en esa lista de sus 23 países esa lista roja que puso el gobierno de Boris Johnson para evitar que lleguen justamente a Reino Unido personas contagiadas con la cepa brasileña o con la cepa sudafricana recordemos que es una lista en la que está la mayor parte de Sudamérica si no toda ellos van a tener que pagar de su bolsillo cerca de 1.700.000 pesos o 1.750 libras para poder acceder a estas residencias sanitarias que deberán ser costeadas por los turistas por los viajeros en estos momentos solamente se permite la entrada de residentes y de británicos o irlandeses desde estos países el resto de turistas y de viajeros no pueden hacer ingresos justamente a Reino Unido esto se da en momentos en los que este país europeo avanza en su campaña de vacunación recordemos que son ya 15 millones los británicos que han podido ser vacunados sin embargo medidas que han sido polémicas porque aseguran que solamente los residentes que tengan suficientes recursos son los que van a poder ingresar en estos momentos a Reino Unido sin embargo las personas que han salido a visitar a sus familias probablemente extranjeros provenientes de América Latina o de otras latitudes que no cuenten con esas 1750 libras que no es una cifra menor para esos 10 días que podrían y que están por obligación en quedarse en estas residencias sanitarias definitivamente no van a poder volver a Reino Unido y vamos a seguir hablando de temas polémicos y de temas escandalosos pero nos vamos ahora a lo que ha sucedido en Perú porque crece el escándalo en el vecino país por las decenas de funcionarios del gobierno del expresidente Vizcarra que se vacunaron en septiembre mucho antes de que llegara la vacuna de Perú recordemos que apenas la semana pasada el vecino país inició su proceso de inoculación vemos justamente las imágenes del presidente Francisco Sagasti que se mostró muy molesto después de enterarse de que no había sido únicamente el expresidente Vizcarra y la ex primera dama sino también varios de los ministros que él adoptó en su gobierno un escándalo que le ha costado también el puesto inicialmente a la ex ministra de salud ya Pilar Massetti también a la canciller Elizabeth Astete al viceministro de salud del vecino país y otra oleada de renuncias que él aceptó de muy buena gana y de forma inmediata al decir que estaba bastante indignado con esta situación así lo confirmó también a través de una entrevista que le dio al medio cuarto poder en donde mostró también su indignación por lo que había sucedido y aseguró que le parece realmente inaudito que eso esté sucediendo en momentos en los que Perú apenas empezaba a generar confianza hacia su proceso de vacunación repasemos parte de las declaraciones que entregó el mandatario Sagasti que realmente realmente me siento indignado y furioso por esta situación realmente que pone en peligro el enorme esfuerzo que vienen haciendo muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID hemos trabajado desde el primer día que llegamos para poder conseguir la vacuna para negociar de la mejor manera más conveniente para el país para asegurar que tengamos el suficiente número de vacunas y es realmente una cosa que todavía no alcanzo a entender ni comprender cómo es posible que algunos funcionarios simple y llanamente no hayan tomado en cuenta ni en consideración esta situación Bueno, mencionar que en el vecino país ya han llegado en los últimos días esas 700 mil dosis de la vacuna de Sinopharm con la que se pretende inocular ya un millón de personas así avanza entonces el proceso en Perú en el marco también de este escándalo que ha sacudido las esferas del poder vamos a seguir avanzando en materia internacional dejamos de lado la pandemia para centrarnos en estas imágenes que vemos de Estados Unidos porque hay alerta en al menos 46 de los 50 estados de este país por la celada los cortes de energía y las temperaturas peligrosamente bajas que están sacudiendo a varios estados hay alerta sobre todo en la zona de Texas en la zona de Oklahoma en donde se han o se anticipan nevadas históricas hay al menos 11 personas que han muerto en accidentes automovilísticos que están relacionados con el clima desde que las bajas temperaturas azotaron al país las autoridades estatales pidieron a los residentes dos cosas por un lado evitar las carreteras pero también conservar energía para poder mantener la sobrecarga de demanda luego de que más de un millón y medio de clientes quedaran sin electricidad en la madrugada de este lunes el gobernador de Texas afirmó que este estado se enfrenta ya a una tormenta muy peligrosa y sin precedentes en la historia decir también que ante esta oleada de frío el Servicio Nacional del Clima emitió una vigilancia de tormenta invernal que se prevé que se den más de 15 centímetros de nieve al menos en el estado de Texas y vamos a avanzar ahora veamos estas imágenes que llegan desde Rusia porque este país logró lanzar con éxito el carguero Progress MS-16 rumbo a la Estación Espacial Internacional para el 17 de febrero está previsto que atraque la Estación Espacial Rusa con una carga de casi 2.5 toneladas el carguero contiene combustible provisiones agua potable materiales y también equipos actualmente la estación cuenta con 7 tripulantes recordemos que entre ellos hay 2 rusos hay 4 estadounidenses y hay 1 japonés la Estación Espacial Internacional es un proyecto que queda o que ha costado 150 mil millones de dólares y que orbita la Tierra a una distancia de 400 kilómetros y a una velocidad de más de 27 mil kilómetros por hora de acuerdo con el cronograma de vuelo divulgado por la Agencia Espacial rusa el Progress MS-16 se va a separar de la estación el próximo 17 de julio y terminamos el despacho internacional con estas imágenes que seguramente muchos de ustedes han visto en redes sociales estos perros de color azul en Rusia se han vuelto obviamente virales en redes sociales en internet usuarios se han mostrado preocupados por el estado de salud de estos canes según investigaciones preliminares los perros se habrían tenido de una tonalidad azul debido a un químico utilizado en una fábrica cercana a Nislinogorov que es el este de Rusia el gobierno local ya ordenado realizar una investigación para estudiar la salud de los perros aunque aún se desconoce el químico que habría causado en Nicolás esta coloración azul según el medio o medios locales en Rusia la fábrica en cuestión había caído en bancarrota no tenía mantenimiento no es muy claro realmente cuál fue el químico que produjo que los perros adquirieran esta coloración azul y tampoco cómo se dio este proceso sin embargo organizaciones animalistas ya inspeccionaron a los perritos están en buen estado de salud pero obviamente hacen falta Nicolás algunas pruebas que puedan determinar cuál es el impacto real que tiene este tinte en la salud de estos perros perfecto Andrea como siempre muchísimas gracias por revisar toda la agenda internacional que te vaya muy bien nos vemos buenas tardes que se envíe buenas tardes con estas imágenes con la preocupación por estos perritos color tan extraño la investigación también que sigue ahí en Rusia vamos a hacer una pausa regresamos de inmediato con más de 24 tardes durante esta jornada trabajadores del casino Monticello salieron a la carretera 5 sur para protestar por el cierre del recinto en fase 2 el sindicato pide flexibilizar las medidas sanitarias para volver a operar y así retornar a sus puestos de trabajo Rodrigo Sidrakis nos entrega más detalles hasta ahora Rodrigo así es como está muy buenas tardes una manifestación que comenzó a las 8 de la mañana en la ruta 5 sur específicamente en el acceso a la región de O'Higgins y frente al casino Monticello donde los trabajadores de ese recinto están protestando y también exigiendo que se puede reabrir el casino que ha estado prácticamente cerrado durante todo el año a raíz de la pandemia tuvo una breve reapertura hace algunas semanas y porque la comuna de Mostazal volvió a pasar a la fase 2 nuevamente están con inconvenientes para su funcionamiento ellos señalan que más de 1.500 personas es decir 1.500 familias dependen de esa sala de juego una de las salas de juego más grandes del país y por lo tanto le piden a las autoridades que exista obviamente alguna posibilidad de que puedan volver a sus labores en algunos instantes tomaron la carretera e incluso bloquearon la ruta de muchas de las personas por cambio de arañantes se dirigían hacia el sur de nuestro país lo que generó también una gran congestión vehicular en ese tramo de la ruta estuvieron aproximadamente 3 a 4 horas ahí al lado del casino Monticello manifestándose para llamar la atención de las autoridades y ver la posibilidad dicen ellos que se vuelva que se vuelva a reabrir o al menos que exista una facilidad para la reapertura de ese recinto escuchemos las declaraciones de los trabajadores que estuvieron en la ruta 5 sur durante esta mañana bueno ya ha pasado bastante tiempo de que estamos sin trabajo contratos suspendidos algunos algunos en la AFC entonces tomamos ya la medida como trabajadores de casino a nivel nacional estamos hablando de reunirnos y de mostrar un poco nuestra molestia de que no tenemos ya los recursos suficientes para llegar a fin de mes y la situación es que hace casi un año de que estamos sin trabajar la pandemia nos ha afectado a todos pero nosotros como como desde parte de la entretención hemos sido invisibles hasta el momento ha pasado mucho tiempo todos tenemos necesidades necesidades de trabajar bueno los trabajadores han señalado que no descartan realizar nuevas protestas en los próximos días si es que la autoridad sanitaria no se abre a la posibilidad de que exista obviamente la forma de que este casino vuelva a operar quizás en las terrazas o con un menor aforo pero que de alguna forma retome su funcionamiento normal sobre todo en época de verano donde era el tiempo que más personas visitaban ese recinto es todo lo que podemos informarles de acá de la sexta región la región de Higgins que estén muy bien buenas tardes igualmente Rodrigo muchas gracias que estén bien en medio de la crisis que ha golpeado al rubro turístico y cultural las autoridades dieron a conocer un plan de reactivación económica para ambos sectores ¿de qué se trata? se lo preguntamos a José Ignacio Atenas Nacho buenas tardes ¿cómo está Ana? muy buenas tardes dos sectores sumamente golpeados por la pandemia hablamos del turismo y las culturas pero se viene un nuevo paquete de medidas que hoy fue anunciado justamente por el Ministerio de Economía y diversas autoridades y para hablar justamente sobre esta situación nos acompaña el Ministro de Economía Lucas Palacios Ministro cuéntenos de qué se trata este nuevo paquete de medidas para estos sectores que como lo decíamos no lo han pasado para nada bien para nada bien el sector turismo el sector de la cultura y las artes lo han pasado muy mal y hemos hecho un programa específico de subsidios para ello este año entre Corfo y Cercotec tenemos 180 mil millones de pesos de recursos para poder entregar a las empresas en la recuperación económica normalmente estos recursos suman 85 mil por lo tanto es más del doble de lo que el Ministerio de Economía para poder colaborar con la reactivación económica y este programa de subsidios comenzamos lo que anunciamos hoy es un paquete de 50 mil millones de pesos para el sector turismo y un paquete de 5 mil millones de pesos comenzando con eso para el sector de las artes y la cultura que ese sector tiene ciertas particularidades porque es muy poco formalizado entonces este acompaña también este proceso la formalización de la iniciación de actividades para que puedan postular a estos beneficios y a otros beneficios del Estado justamente ¿cómo se pueden acceder a estos beneficios? ¿va a haber alguna semana de postulaciones? ¿cómo va a funcionar? es por ventanilla abierta es decir si es que cumple con las condiciones se adjudica el proyecto estos son subsidios que alcanzan hasta el 70% del proyecto presentado está orientado específicamente a las pymas las empresas más chiquititas si es que vende menos de 25 mil UF se le entrega un máximo de 3 millones de pesos 70% del proyecto si es que vende menos de 50 mil UF 60% del proyecto 4 millones de pesos y si vende menos de 100 mil UF se le bonifica un 50% del proyecto con un máximo de 5 millones de pesos ¿esto funciona tanto para el turismo como para...? funciona de las dos formas igual esta semana comienza la postulación para el turismo www.corfo.cl y la próxima semana se suma el sector de las artes y la cultura y además que algo que es bien importante que esto es un complemento al resto de las medidas que se están poniendo a disposición de las empresas y de las personas para la recuperación económica tales como el subsidio al empleo la ley de protección al empleo los créditos COVID-FOCAP que ahora hemos hecho un COVID-FOCAP2 digamos reactiva que entrega un horizonte hasta de 7 años para poder pagar la deuda por lo tanto y también con una mayor garantía en el caso del turismo la garantía aumenta un 90% por parte del Estado por lo tanto son una serie de herramientas que están puestas a disposición justamente para la reactivación económica ¿justamente esto va respaldado con instituciones como Corfo por ejemplo? en el caso de lo que hemos lanzado hoy efectivamente es un programa de subsidios de Corfo Corfo históricamente tiene programas multisectoriales no más ahora hemos hecho esta particularidad hemos hecho un programa específico para que posturen el sector turismo y también un programa específico para que posturen el sector de la cultura y las artes que es adicional a los beneficios y a los programas que tiene el Ministerio de Cultura pero como ha sido un sector tan golpeado y esta herramienta les entrega una inyección de liquidez directa entonces también lo hemos incorporado esta es una primera etapa pero teniendo en consideración como se ha visto en regiones algunas cuarentenas que han complicado bastante al rubro hemos visto manifestaciones ¿se espera que la demanda quizás sea un poco más amplia que la oferta y esto podría extenderse este financiamiento? Bueno, por eso estamos comenzando y con esta forma de ventanilla ventanilla única ventanilla abierta de tal manera que si sacan los recursos ya hay más demandas podemos disponer más del monto de los 180 mil millones de pesos que tenemos para estos sectores también tenemos que ir catalizando cuáles son otros sectores que están también golpeados para poder hacer programas para ellos la idea es aprovechar durante los seis primeros meses de este año de poder inyectar la mayor cantidad de estos recursos contra proyectos son empresas existentes son empresas que quieren seguir funcionando son empresas que han estado golpeadas y que con una ayuda por parte del Estado pueden salir adelante ¿Es un sector turismo que es amplio? porque algunos dicen entra gastronomía no entra gastronomía pero es bastante amplio es muy amplio son 177 mil 500 empresas son casi 600 mil puestos de trabajo un 58% son mujeres por lo tanto nos preocupa mucho y ahí están restaurantes, hoteles, hostales distintos tipos de hospedajes transporte hay distintos tipos de denominaciones de giros que están vinculados al área del turismo ¿Una medida entonces que busca reactivar la economía, reactivar un sector muy golpeado igual con cultura? Así es yo soy optimista este año ya con la vacunación vamos a tener un horizonte distinto de recuperación Chile se va a recuperar con fuerza este es el año de la recuperación económica y nuestro gobierno está ahí para apoyar a todos los emprendedores Muchísimas gracias ministro una reactivación entonces que es de la mano para el sector turístico y también para las culturas que como lo decíamos ha sido bastante golpeado por esta pandemia las postulaciones para el turismo comienzan esta semana ya desde la próxima el sector cultural se prepara para este financiamiento José Ignacio Atenas muchísimas gracias nuevamente que te vaya muy bien nos vemos y continúa el proceso de vacunación en el estadio Sausalito de Viña del Mar al que además llegaron también los profesores las profesoras para recibir la primera dosis de la vacuna Marcela Guajardo nos cuenta todo el ambiente que se está viviendo en ese lugar Marcela buenas tardes ¿cómo están? nos encontramos acá en el estadio Sausalito el centro de vacunación más grande de la ciudad de Viña del Mar donde comenzó de manera adelantada el programa de vacunación para los docentes de la comuna de la ciudad Jardín deberían ser alrededor de 10.000 los docentes entre las escuelas municipales y los colegios particulares y particulares subvencionados quienes reciban esta primera dosis durante estas próximas semanas estuvimos conversando con algunos de ellos que vinieron temprano acá al estadio Sausalito para recibir su primera dosis y nos contaron acerca de que estaban bastante contentos de poder finalmente recibir esta vacuna que los ayudará a protegerlos del COVID-19 escuchemos yo tengo 64 años por lo tanto cuando dijeron de 60 horas por lo menos adelanté una semana porque me tocaba el 22 por calendario así que súper bien súper expedito y no me demoré muy contenta de dar el inicio para que todos los profesores las asistentes y auxiliares de mi colegio que son jóvenes se comiencen a vacunar comenzamos un nuevo año y vamos a darle en este en este 2021 el vamos a despedir al coronavirus gracias a esta vacuna las autoridades fueron bastante enfáticas en pedir instar a la comunidad docente de que se acoten a la programación específica de este programa de vacunación en relación a que respeten los años en que están programados para recibir su primera dosis y en este caso son los mayores de 60 años y de ahí va a ir bajando la edad esto para poder evitar aglomeraciones obviamente acá en el estadio Sausalito están establecidos los módulos 5 y 6 para poder atender a los docentes escuchemos lo que nos dijeron las autoridades nos parece que hemos tenido un sistema de vacunación muy importante especialmente en este lugar donde es el estadio Sausalito acá tenemos 26 puntos de vacunación y por supuesto creo que ha sido todo un éxito hemos tratado de atender de la mejor forma posible a las personas además de los otros sectores los Cefan que también están vacunando esto evidentemente va a ayudar a que el posible retorno que tengamos a partir del 1 de marzo como lo ha dispuesto el Ministerio de Educación sea ordenado nosotros en especial en la comuna Viña del Mar en la corporación municipal estamos preparando las escuelas de la manera más adecuada para que si hay un retorno presencial este sea con todas las normas de seguridad y cumpliendo todos los protocolos así que invito a todos los profesores y a todos los trabajadores de salud a vacunarse el estadio de Sausalito aquí está todo dispuesto está todo fluyendo de manera ordenada quienes recibieron su primera dosis hoy recibirán la segunda y ya sabemos la que permite mantener esta inmunidad frente al COVID-19 recién el 15 de marzo esto es dos semanas después de que se hayan iniciado oficialmente las clases la alcaldesa de Reynato fue bastante enfática en decir que se va a respetar lo que establezca el Ministerio de Educación a diferencia de la posición de algunos de otros alcaldes y acá por lo menos en Villanamar comenzarían las clases el primero de marzo así que de todas maneras la corporación aseguró de que se está desarrollando un plan específico de clases híbridas para poder mantener la seguridad sanitaria y evitar que hayan contagios una vez que comiencen las clases un día que comienza no con frío pero con una temperatura al fresco digamos pero que va a llegar a los 25 grados distante de los 32 aquí en la capital revisamos imágenes de las calles a esta hora y vamos a revisar justamente lo que sucede con el tiempo para la capital y para el resto del país comenzamos como siempre por la zona norte de Chile nubosidad parcial en La Rica 25 grados y Quique completamente despejado con una máxima de 26 Antofagasta baja en los termómetros 22 grados mientras que Copiapó llega a una máxima de 27 lo que pronostica la dirección meteorológica de Chile en tanto de la región de Coquimbo La Serena y sus alrededores a temperatura bastante agradable para respirar en este verano 23 grados nubosidad parcial en La Serena Valparaíso nubosidad parcial 20 grados Rancagua algo de nubes durante la jornada con una máxima de 25 Talca también va a predominar las nubes con algo de sol ahí en esta pugna 26 grados la máxima completamente despejado en Chillán 28 Concepción 20 grados ¿Qué pasará en la zona sur? Ahí lo vemos completamente despejado 26 grados en Temuco Valdivia 26 dejamos de lado lo que fueron las altas temperaturas de hace varios días Osorno 24 Puerto Montt 20 grados y Quellón también predomina el sol en el día de hoy máxima de 22 grados En Coyhaique también despejado 26 la máxima del cual que Chile Chico y las nubes a partir de Puerto Natales 18 grados Punta Arenas 16 grados Puerto Williams en esta jornada de lunes 15 grados la máxima Algo de diferencias entre punto y punto de la región metropolitana algo de nubes en Curacabí 22 la máxima Melipilla 20 grados Melipilla no ha podido dejar los días nubulados durante la última semana 28 grados en Colina sube también en La Floría 27 Paine 23 y completamente soleado en San José de Maipo con una máxima de 26 grados que pasará en los próximos días aquí en la capital siguen las nubes pero también el sol presente 26 grados el día de mañana nubosidad parcial 27 completamente despejado el día miércoles en la capital el jueves 28 la máxima increchendo va viernes 30 grados despejado y 31 grados ya comenzando el fin de semana el día de sábado con mínimas que van a bordear entre los 11 y 13 grados están los números están las temperaturas pero también están las postales de los distintos puntos de nuestro país yo le decía nubosidad parcial pero predominan más las nubes allá en Valparaíso vemos esta postal ahí del puerto les deseamos buenas tardes por supuesto y que tengan una excelente semana seguimos también en Santa Bárbara ahí en el Bío Bío preciosa imagen que no sé la cordillera el Bío Bío para ser más exacto preciosa ahí la imagen con el río pasando por ahí Coronel también muy buenas tardes para todos ustedes quienes nos siguen en TVN canal 24 horas 24 horas.cl y todas nuestras plataformas y terminamos la plaza de armas de Temuco día despejado con temperaturas males dejando de lado lo que fueron las altas temperaturas que han tenido en este mes de febrero y también parte de enero de norte a sur centro siempre siguiendo lo que sucede ahí con nuestros equipos en regiones y deseándoles una excelente semana hacemos una pausa regresamos en unos minutos más con más informaciones aquí en 24 tarde este lunes comenzó el proceso de pago del aporte familiar permanente 2021 conocido como el ex bono marzo los beneficiarios podrán recibir un monto cercano a los 50 mil pesos las fechas de pago quienes lo pueden recibir o como saber si usted es beneficiario o beneficiaria todo lo pueden encontrar en nuestro portal de noticias 24 horas punto c iban a buscar alimentos pero tras una desafortunada maniobra el catamarán en el que se trasladaban naufragó en el canal de Chacao la embarcación llevaba cuatro tripulantes y la armada está realizando diligencias para determinar las causas de este accidente así se vivió el momento exacto en el que la embarcación torna galeones comenzaba a hundirse rápidamente en el canal del Chacao junto con sus cuatro tripulantes la nave que era la encargada de realizar los traslados del personal que trabaja en la construcción del puente se dirigía a buscar la alimentación de los trabajadores cuando por razones que aún se investigan colisionó con la pila norte de la mega obra del puente que pretende conectar al continente con Chiloé maniobró pero no lo consiguió el catamarán terminó aprisionado en el muelle temporal de la obra mientras parte de los funcionarios de la misma eran espectadores de como sus compañeros que se encontraban en la embarcación caían al frío del canal del Chacao rápidamente se realizó un operativo de rescate para los afectados que tuvieron que ser sacados del mar luego de que pasaran largos minutos en el canal mientras eran arrastrados por la corriente todos los funcionarios fueron rescatados con vida y trasladados al hospital San Carlos de Maullín donde se constató que ninguno presenta lesiones el día de hoy están realizando trabajos submarinos de determinar la posición de la nave y la condición de todos los antecedentes de este siniestro están siendo investigados por la Fiscalía Marítima Permanente de la Gobernación Marítima de Puerto Montt hasta el minuto los peritos se encuentran investigando las razones del accidente que por lo menos en esta oportunidad no tuvo consecuencias fatales era parte de una postal clásica del verano en Viña del Mar los argentinos repletaban los playas hoteles restaurantes no daban abasto de hecho pero ahora el panorama es completamente distinto el cierre de frontera es la principal causa de su ausencia en la ciudad de Jardín los extrañan miren este era el panorama del verano en Reñaca hace un año las playas estaban repletas de argentinos ahora la situación es completamente distinta Gemalanís nació en Mendoza y hace más de una década decidió instalarse en Reñaca con un negocio de medias lunas un pedazo de la tierra al otro lado de la cordillera que es apetecido tanto por los chilenos como por los miles de turistas trasandinos que llegaban a Viña del Mar esto hasta la pandemia argentinos no hemos atendido a lo mejor puedan haber sido uno o dos pero son los que viven acá porque hay varios argentinos viviendo pero más de eso el turismo nada Jimena Escobar tuvo que bajar los precios en su hostal para atraer más turistas además de una campaña en redes sociales a pesar de todos los esfuerzos de sus 10 habitaciones hoy solo tiene dos ocupadas nosotros trabajamos con todo tipo de turismo con nuestros pasajeros con argentinos con brasileros con personas extranjeras recibimos nosotros acá nada ahora con respecto a lo argentino ningún argentino ha llamado ningún argentino ha venido Viña del Mar es un destino de fin de semana por lo que estar en fase 2 impide que los visitantes puedan viajar a la costa los pocos que se atreven agradecen que no hayan aglomeraciones pero se muestran preocupados por el comercio local no, no hay argentino no, está en su época bueno, como se ve está rico igual en enero no se vio ningún argentino prácticamente nada ¿y ahora? tampoco nada y ahora la cantidad de gente que hay es nada que es por un año normal no hay nadie y nos da una pena tremenda por la gente que tiene que sobrevivir con las ventas de esta época Chile ha recibido un 88% menos de trasandinos en enero del 2020 76.670 argentinos cruzaron por el paso los libertadores mientras que en la misma fecha de este año solo lo hicieron 9.200 hemos tenido una baja cercana al 90% dado que la única frontera que se encuentra abierta en nuestro país para poder recibir turistas es el aeropuerto internacional en Santiago ausencia de turistas argentinos que sentidan lugares como Reñaca donde la pandemia ha provocado el cierre de locales y un verano para olvidar deportes se profundiza la crisis en Colo Colo y todo se define el miércoles Sergio Andrés Pinto con el fin de semana con lo que se viene y por supuesto también con los problemas que siguen ahí Sergio ¿qué tal? buenas tardes Nico qué gusto saludarte y otra vez combinados me parece que leímos el correo que nos llega en la mañana con los colores así que estamos muy bien los que nos están muy bien claro son los hinchas de Colo Colo en este año en esta temporada absolutamente tormentosa para el cacique peleando algo histórico en su historia que es descender a la primera vez nunca lo ha hecho o a la segunda edición como se llama vamos a ver el compacto del partido entre Colo Colo y O'Higgins donde Colo Colo no jugó bien nuevamente pero tampoco tuvo tantos problemas con O'Higgins sobre todo porque no llegaba el equipo rancaguino y ahí está la apertura de la cuenta de César Fuentes que luego le colocaría en tarjeta amarilla y se va a perder el partido del próximo miércoles a las 18 horas en Talca donde define su permanencia así se llama este partido el juego por la permanencia como les decía este miércoles a las 18 horas ante la Universidad de Concepción en Talca ahí está la tarjeta amarilla para Marco Volado que luego de la lesión de verdad había retornado bien Roberto Tobar el mejor árbitro del país va a revisar la jugada al VAR le saca la tarjeta amarilla y la cambia por la roja ahí la ven a las duchas Marco Volado entonces y Colo Colo se queda con 10 O'Higgins también estaba con 10 a esa altura y acá está la última jugada del partido Colo Colo se estaba salvando de todo con esta victoria con ese gol de Fuentes pero Tobar dice que Falcón luego de un error garrafal de Matías Fernández que le deja la pelota a Gutiérrez ahí ven el penal de Falcón y es Tomás Alarcón que le va a dar el empate a O'Higgins 1-1 y esto le significa a Colo Colo que tiene que ir a jugar el partido por la permanencia como les decía el próximo miércoles ante la Universidad de Concepción en el Estadio Fiscal de Talca un lindo estadio se toma en la cabeza los jugadores de Colo Colo porque saben que lo de este miércoles está cuesta arriba hay varios jugadores suspendidos ya vamos a analizar un poquito más porque lo que corresponde ahora que vamos a escuchar al técnico de Colo Colo a Gustavo Quinteros analizando esta compleja situación que está viviendo el club más popular que tiene el país como es Colo Colo ahí lo vemos caminar justamente a Quinteros ese está el Choyón y vamos a escuchar a Quinteros bueno venimos los últimos 11 partidos perdimos solo uno y lamentablemente este nos empata en este partido en la última jugada y creo que de esa manera hemos sacado un montón de puntos estábamos salvados del descenso directo cuando hace 10 o 15 partidos atrás estábamos en descenso directo ahora estamos cansados están todos cansados se jugó jueves domingo y miércoles yo creo que no está bien tratar de ir a jugar al 100% y ganar ese partido bastante aproblemado Gustavo Quinteros ahí vemos la imagen de Aníbal Mosa ayer saliendo del estadio del teniente de Rancagua cámara lenta también para un presidente de Blanco y Negro y una dirigencia que ha tomado malas decisiones ya hace largos años ha sido tozuda bastante cerrada no ha dejado que que el entorno de Colo Colo o los colocolinos se acerquen a esta institución Blanco y Negro está viviendo tal vez el peor momento de toda su historia donde recordarán Blanco y Negro comenzó con bastantes títulos el campeonato y toda esa era de Claudio Borghi pero se ha ido diluyendo los planteles ya no son lo mismo de antes lo vemos reflejado duelo tras duelo Gustavo Quinteros poco pudo hacer ahí está la llegada del bus de Colo Colo al estadio monumental que venía directamente desde Rancagua claramente no hubo declaraciones no hubo ningún jugador que saliera a dar la cara por lo menos ahí en la noche hoy ya entrenaron durante la mañana como les decía el panorama es muy complicado para Colo Colo porque hasta el momento no contará con César Fuentes que debe ser uno de los mejores jugadores que ha tenido Colo Colo en los últimos meses lo mismo que Barroso que en la defensa le da un toque de experiencia y calidad también tampoco estos dos jugadores están suspendidos pero Colo Colo iría a apelar sobre todo la tarjeta de Fuentes que la de Barroso es un poco más complicada si me preguntan a mí Fuentes si va a poder jugar el día miércoles y Barroso no pero eso todo se va a decidir mañana por la noche cuando sesione el tribunal de disciplina Volados que fue expulsado lo veíamos en el compacto también no podrá estar en el listado de Gustavo Quinteros hay otros jugadores como Costa que tiene que haber sido el mejor jugador de Colo Colo de la era de Gustavo Quinteros también está lesionado ha tenido mala suerte se han tomado decisiones cerradas por ejemplo el finiquito de Pablo Mouche porque se llegó a conocer el otro día cuando Colo Colo está viviendo días dramáticos realmente una temporada absolutamente tormentosa para el cacique y se han cometido unos errores dirigenciales realmente de club amateur siendo que Colo Colo es la institución más importante del fútbol chileno no la mejor sino que la más importante la de Colo Colo Aníbal Mosa ha sido un desastre en los últimos años no ha dado con el equipo no ha dado con una temporada que pelee realmente el título a la Universidad Católica es que está dos o tres peldaños más arriba así que Colo Colo se juega tal vez uno de los partidos más importantes de su historia porque uno lo puede decir con alguna final con la final de la Copa Libertadores bueno el del miércoles anda por ahí anda por ahí porque sería primera vez en la historia que Colo Colo desciende en la segunda edición a la primera vez como usted quiera quiera llamarlo y este partido se juega el miércoles a las 18 horas en el fiscal de Talca frente a la Universidad de Concepción vamos a ver más goles les parece dejamos un poquito de lado el nerviosismo de los hinchas de Colo Colo el temor el temor de bajar a la segunda edición a la primera vez vamos con la Serena y Audax Italiano mira este partido se jugó a la misma hora que el de Colo Colo cuando Colo Colo estaba ganando la Serena tenía la chance de jugar el partido por la permanencia por el repechaje como dicen algunos bueno ahí está el 1 a 0 era de Audax Italiano lo veíamos Jesús Andrés Ramírez va a notar el 2 a 0 lo vemos ahí bueno con este resultado cuando Colo Colo iba ganando estaba jugando la Serena este partido que yo les comentaba que iba a jugar Colo Colo pero escucharon el gol de Tomás Alarcón el penal el que veíamos hace poco y ahí está el momento cuando se dan cuenta se enteran de que ese gol los deja en la primera división en el fútbol de honor de Chile por eso lo celebran así ustedes vieron que perdieron 2 a 0 Chupete Suazo con Miguel Ponce se abrazan de manera emocionada por la campaña y así lo festejó el cuadro papallero que tuvo unos últimos meses realmente muy altos la Serena y la Ude Conce el rival de Colo Colo perdió con el campeón con la Católica y comenzó ganando la Ude Conce con ese autogol insólito de Alfonso Parot 1 a 0 nos vamos al segundo tiempo donde lo va a dar vuelta Católica ahí está el gol de Gonzalo Tapia el juvenil que sumó muchos minutos en los últimos encuentros de Católica a los 71 y el goleador del torneo Fernando Sanpederi anota su gol número 20 que lo deja como exclusivo goleador de este campeonato la rival de la U queda con 19 y Waterman Cecilio Waterman de la Ude Conce queda con 16 ahí está la repetición cámara lenta para el goleador del torneo el toro Fernando Sanpederi para el campeón para la Universidad Católica justo campeón no hay nada que decir en contra de la Universidad Católica que los últimos años ha tenido realmente temporadas muy pero muy sobre la media del fútbol chileno ahí está el fin del partido con la victoria de Católica hay que decir que la Universidad de Concepción jugó con la mayoría reservas me parece que una decisión muy acertada porque ahí vemos el entrenamiento de esta mañana de la Ude Conce el rival de Colo Colo hoy ahí vimos a todos los titulares que los guardó la mayoría los guardaron la dirección técnica de la Universidad de Concepción y hablamos de su arma de ataque el delantero hablamos de Cecilio Waterman que es el tercer goleador del torneo les decía que tiene 16 este panameño de 29 años su carrera en gran medida ahí lo vemos Cecilio Waterman la hizo en Uruguay en Plaza Colonia antes de venir a Chile hizo 16 goles lo mismo 16 goles que ya lleva acá en este torneo es un rival complicado que los últimos partidos ha ido subiendo su nivel desde el cambio de técnico como les decía llegan muchos más frescos y acá la presión absoluta la tiene Colo Colo porque no puede tener este bochorno de por primera vez en su historia bajar a la a la primera vez así que va a ser un partido complicadísimo para el cuadro popular qué opinan qué dicen en la Universidad de Concepción vamos a escuchar a uno de sus defensas a Juan Abarca vamos a escuchar nosotros solamente como te digo tenemos un solo objetivo independiente del rival lo que nosotros queremos y lo que hemos trabajado durante todo el año y la ilusión que tenemos en este momento es ganar ese partido y poder mantener a este equipo esta institución en primera división que es lo que merece bueno y acá así quedó la tabla queda un partido que es el de Colo Colo para que termine el torneo quería mostrarles los últimos porque Coquimbo descendió por esta tabla del campeonato nacional la tabla anual y Quique descendió por la ponderada que ya la vamos a pasar a ver y Colo Colo quedó en el puesto 16 lo que significa que va a jugar el partido por la permanencia vamos a ver la otra tabla que es la ponderada que esta ya tiene promedios ahí está Deportes y Quique es el último y es el que desciende y la Universidad de Concepción juega con Colo Colo esta chance de mantenerse en la división de honor de nuestro fútbol panorama listo miércoles 18 horas en el estadio fiscal de Talca se juega esta verdadera final para Colo Colo avancemos les parece con más temas con Walter Montillo con la U la U ya terminó su participación la U terminó en tercer lugar clasificó a la Copa Libertadores ya sabe incluso su rival que será San Lorenzo pero que mala decisión ha tomado Azul Azul con uno de los últimos ídolos que ha tenido la U que ya anunció su retiro y hay varios compañeros o ex compañeros que le han mandado saludos ahí lo ven a los dos a Montillo ya nada menos que Neymar sí la gran estrella del fútbol mundial el jugador del PSG que a través de sus redes sociales de Instagram ahí le mandó un saludito a Walter Montillo enhorabuena por tu carrera por todo lo que le diste al fútbol ahora disfrutar de la familia amigos te deseo muchas felicidades siempre ellos hicieron una ahí vemos el momento de esta historia de la historia de Instagram que publicó Neymar para uno de sus amigos como es Walter Damián Montillo que de manera inexplicable Azul Azul lo deja partir si no fue el mejor de la U en todo este torneo que terminó el tercero pega en el palo le daba un año o le quedaba un año tranquilo a Walter Montillo para estar siendo uno de los mejores de la U y teniendo en cuenta que tiene Copa Libertadores realmente es una decisión que no se entiende que no ha quedado claro por parte de Azul Azul ahí se le hicieron un par de homenajes pero claramente no es lo óptimo lo óptimo vamos a más temas dejamos de lado la U esta es una tremenda noticia una muy buena noticia que nos da el rally nacional porque este domingo se disputó la segunda fecha del rally argentino en Cruz del Eje y el chileno en maravilla Jorge Martínez fue el protagonista porque se convirtió en el primer piloto chileno en obtener una victoria general en el campeonato argentino de rally el nivel del rally argentino es muy muy alto por eso es una muy buena noticia Martínez fue superior y logró un tiempo de una hora quince minutos y diez segundos con lo que además se vuelve líder general de su categoría su actuación fue excelente y le permitió superar a su compañero de equipo Juan Carlos Alonso por dos minutos y veinticuatro segundos la próxima fecha se disputará en la localidad de Madariaga en Buenos Aires entre el cinco y el siete de marzo esta es una tremenda noticia para el deporte chileno para el rally que sabemos que tiene muchos pero muchos seguidores alrededor y a lo largo y ancho de nuestro país y nos vamos a Australia para cerrar este bloque deportivo con Rafa Rafa Nadal el número dos del mundo que venció a Fabio Fognini seis tres, seis cuatro y seis a dos y se clasificó la siguiente ronda los cuartos de final de este primer abierto el primer día miércoles en el estadio fiscal de Talca a las dieciocho horas que tengan muy buenas tardes igualmente Sergio muchas gracias que estén muy bien chao y así llegamos al final de veinticuatro tardes gracias como siempre por acompañarnos siguen todas las informaciones en canal veinticuatro horas y veinticuatro horas.cl que tengan buena tarde chao presentado veinticuatro tarde